con sólo mirar su comportamiento. En realidad, a Li Ye realmente no le importaba en absoluto. Esta no era la primera vez que utilizaba esta táctica engañosa. A menos que fuera un emperador inmortal, incluso una existencia invencible no podría ver a través de su método. El anciano cerró los ojos un momento después y el azulejo que tenía en la mano voló hacia la mano de Li Suan Yan mientras hablaba lentamente, pequeña, no tienes que tener miedo. Aunque he estado enterrado aquí durante incontables años, cuando fui enterrado, todavía era una persona viva. En este momento todavía estoy vivo. Las palabras del anciano aliviaron a Li Suan Yan y ella respondió en voz baja, esta es la primera vez que este descendiente viene al cementerio de cadáveres antiguo celestial, por lo que había muchas cosas desconocidas para nosotros. Si no fuera por mi marido que pidió consejo a maestros sabios para aprender el método de entrada, este descendiente no tendría el coraje de entrar al cementerio. Li Suan Yan era una persona inteligente y rápidamente repitió lo que Li Ye le enseñó a decir de antemano. A pesar de que Li Ye le enseñó estas palabras, pero cuando dijo la palabra marido, no pudo evitar sentir que le ardían las mejillas. El anciano sintió con la cabeza y abrió la boca para tragar de repente las nieblas flotantes de la sopa ceremonial celestial. Sonaron los sonidos XSHXSH. El anciano aspiró la energía confusa de la sopa ceremonial celestial. En ese momento ocurrió un extraño fenómeno dentro de la olla de sopa. Se oían sonidos de dragones rugientes y Fénix cacareando. Había escenas claras y brillantes del infierno con fantasmas y bestias feroces entre las olas bañadas en la sopa como si estuvieran tratando de escapar. Todo tipo de imágenes extrañas comenzaron a aparecer. Cuando el anciano tragó la energía de la sopa, ésta comenzó a cambiar. Solía tener colores rojo, verde y amarillo, pero ahora gradualmente se volvió de un color claro como el agua. Antes de esto, había muchos elementos como pechuga de dragón, patas de pollo, pene de tortuga e incluso cabeza humana. El grupo de Lisuanyan no sabía que eran estas carnes nauseabundas, pero en este momento, todo desapareció por completo y sólo quedaron agua clara en el interior. Después de terminar de tragar la sopa ceremonial celestial, el anciano chasqueó la lengua como si realmente quisiera disfrutar el regusto y luego murmuró, humo y fuego del mundo mortal, carnes diabólicas del infierno. Finalmente, el anciano comenzó a hablar, ¿cuáles son tus deseos? En ese momento, sus ojos permanecieron cerrados. Ahora fue el turno de Lille de salir. Hizo una reverencia y dijo respetuosamente, el tiempo pasó rápidamente como el sol y la luna. Después de la partida del sagrado ancestro, habían pasado millones de años. Nosotros, los descendientes, somos incompetentes y no podemos llevar la gloria del clan Wu. Hoy, el clan Wu había caído como la puesta de sol en la montaña occidental. Todos nuestros tesoros y leyes de mérito han desaparecido. Su yerno junto con mi esposa quieren revivir el clan Wu y recuperar una vez más nuestra gloria. Entonces, mi esposa y yo usamos toda nuestra riqueza para pedir la guía de maestros sabios para finalmente ingresar al cementerio de cadáveres celestiales para encontrarnos con el ancestro sagrado. Esperamos que el sagrado ancestro se compadezca de sus descendientes y revierta la decadencia del clan Wu. Guíanos hacia un camino brillante, sagrado ancestro. El tiempo es despiadado y la luna y el sol siempre cambian. El anciano suspiró levemente. Con los ojos aún cerrados, finalmente sacó un objeto de su ataúd y se lo dio a Li Suan Yan. Luego dijo, ve a la cueva del dragón misterioso para encontrarte con el progenitor. Su venerable se llama Dios de la guerra de la cueva del dragón misterioso. Después de que salieron sus palabras, no se demoró más y volvió al interior del antiguo ataúd. Sonó clan 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 seguido de un fuerte estallido. El antiguo ataúd regresó al interior del acantilado y el acantilado partido se combinó nuevamente como si nada hubiera pasado. El grupo de Li Suan Yan finalmente respiró hondo y no esperaba que las cosas salieran tan bien. Sin mencionar a Li Suan Yan, esta fue la primera vez que Sigan Tang y Niu Fen experimentaron un evento así. Después de que el sagrado ancestro del clan Wu volvió a descansar, Li Ye no tenía prisa y continuó quemando lentamente el dinero falso. Esperó hasta que se quemó todo el dinero antes de inclinarse la última vez y se llevó al grupo de Li Suan Yan. Después de abandonar la montaña del dragón enrollado, Li Suan Yan sacó el objeto que le dio el sagrado ancestro a Li Ye. Todos lo miraron y descubrieron que era una base hecha de material desconocido. Era extremadamente pesado con las dos palabras tunri talladas en la parte superior. Estas dos palabras eran extremadamente dominantes con un aura magnífica y majestuosa. La parte más aterradora fue que parecía tener al emperador inmortal presidiendo su interior, causando que otros temieran y adoraran. ¿Qué es esto? Al ver esto, todos se sorprendieron. El asiento del emperador. Otorgado por el emperador inmortal Tunri. Li Ye continuó hablando con cuidado, el asiento de este emperador y el alero van juntos. Cuando el emperador inmortal Tunri era joven, le otorgó este mosaico al dios marcial progenitor del clan Wu, porque era joven y pobre. Pero más tarde, después de convertirse en emperador inmortal, usó este mosaico para crear un asiento de emperador. Con eso, colocó el azulejo encima del asiento del emperador, e inmediatamente exudaba una presencia apremiante que hacía saber a los demás que era una posesión del emperador inconmensurable. Necesitamos la posesión de este emperador en su versión completa para encontrarnos con el dios marcial progenitor del clan Wu. Es mucho más poderoso e insondable en comparación con su hijo. Tenía cien generales enterrados junto con él en Dragon Den. Sin esta llave, no podremos entrar a la cueva del dragón misterioso. Li Ye dijo tranquilamente. Todos se miraron unos a otros y se dieron cuenta de que se trataba de un plan de varios niveles. Primero tenían que engañar al sagrado ancestro del clan Wu, luego irían a engañar al progenitor del clan Wu. Sacad nuevas ofrendas ceremoniales, iremos a honrar al progenitor. Li Ye comandó el grupo de New Fen. Li Ye una vez más preparó las nuevas ofrendas y colocó cada artículo encima de la mesa. Finalmente, Li Ye sacó la última olla de sopa ceremonial celestial y la colocó en el medio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 192 Engañando al dios marcial 2 192 Engañando al dios marcial 2 Finalmente, Li Ye hizo que Li Suan Yan llevara el asiento del emperador junto con el azulejo y continuó por el camino. De hecho, el grupo de Sigantang en el camino sintió que el asunto era tan absurdo al engañar a un inmortal de la tierra. Probablemente nunca antes se había hecho algo así, excepto hoy. Realmente lograron hacerlo. Todo esto era absolutamente inconcebible. Lo que dio consuelo a Sigantang y Newfem fue que antes no se atrevían a pensar en este asunto, pero hoy tuvieron la fortuna de participar en este evento históricamente raro. No pudieron evitar sentir que seguir a Li Ye era la decisión más sabia de toda su vida. Finalmente, Li Ye los llevó a una vena de dragón diferente que tenía un aire aún más majestuoso que la anterior perteneciente al sagrado ancestro del clan Wu, como si un dragón gigantesco yaciera en la tierra. Li Ye encontró fácilmente el final de esta dragón. Se trataba de un barranco profundo con una atmósfera muy tranquila. Fuera del barranco había dos árboles gigantes bloqueando el camino. Nadie podría atravesarlos. El descendiente número 637 del clan sagrado Wu, Wu Binglan, saluda al progenitor del clan Wu, el señor marcial de la cueva del dragón misterioso. Li Ye gritó en voz alta con una voz penetrante. En ese momento, Li Suan Yan, bajo la señal de Li Ye, levantó el asiento de a su lejos del emperador y golpeó suavemente donde los dos árboles gigantes se entrelazaban como si estuviera llamando a una puerta. Los dos árboles gigantes misteriosamente como dos dragones retrocedieron lentamente, revelando un antiguo pasaje frente a todos. Se desfilaron en fila y entraron al barranco usando el pequeño pasaje. Lo primero que vieron una vez que entraron dejó al grupo de Li Suan Yan en Sok. Porque había muchos ataúdes dentro del barranco. Cada uno de ellos tenía humo ondulante a su alrededor, como si los cadáveres en el interior estuvieran tragando estas nieblas. Se ubicaron innumerables ataúdes por todo el valle y rodeaban un ataúd más grande. Este ataúd fue colocado encima de una gran roca. En realidad, fue elaborado a partir de la extremadamente preciosa madera sagrada de la imagen imperial. A pesar de que este antiguo ataúd había estado aquí durante quien sabe muchos años, conservó sus coloridos brillos. El grupo de Li Suan Yan quedó asombrado por el hecho de que había más de 100 generales enterrados junto con el progenitor del clan Wu. Esto era indicativo de lo invencible y poderoso que era durante su generación. El descendiente número 637 del clan sagrado Wu, Wu Binglan, trajo a mi esposo junto con sirvientes aquí para honrar a nuestro progenitor. Nuestro glorioso progenitor que está enterrado en la cueva del dragón misterioso y recibió el título de dios marcial de la cueva del dragón misterioso. Los descendientes del clan Wu durante muchas generaciones recuerdan a los sabios y recuerdan los días gloriosos de nuestro progenitor que resultaron en muchas noches de insomnio. Después de dejar las ofrendas, Li Ye una vez más actuó como el mayor embaucador. Todo el grupo de Li Suan Yan contuvo la respiración en este momento y se puso muy nervioso. Sin duda, el progenitor del clan Wu enterrado en este lugar era mucho más aterrador que el ancestro sagrado del clan Wu. Li Suan Yan no pudo evitar preocuparse de que el progenitor se diera cuenta de ella. El progenitor por sí solo era bastante terrible, pero incluso tenía enterrados aquí a más de cien generales. Si viera a través de ellos, entonces no sólo lo enfrentarían a él, sino también a los cien aterradores generales. Li Ye finalmente terminó su ceremonia, luego el sonido sa, sa, sa sonó en el aire. Dentro del ataúd de madera sagrado de la imagen imperial vino una persona. Esta persona salió audazmente y su aura inmediatamente ahogó el cielo como un rey emperador supremo. Este era un anciano cuya estatura no era demasiado alta, pero en el momento en que se puso de pie, dio la sensación de que podía pisotear la tierra y su tamaño se elevaba sobre el horizonte. No llevaba una túnica imperial de dragón y tampoco tenía una corona real en la cabeza. Su ropa era simplemente común y corriente. Pero incluso con su estilo ordinario, todavía tenía un aura dominante con una majestuosa presencia tiránica sobre las montañas y los ríos. Este era un rey emperador supremo generacional, una existencia invencible de una era. Este era el progenitor del clan Wu. Otros durante su época se referían a él como el dios marcial. También era hermano jurado del emperador inmortal Tunri y crecieron juntos. Aunque no se convirtió en un emperador inmortal como Tunri, fue una de las existencias más fuertes de esa época. Había recorrido los nueve cielos y las diez tierras antes, e incluso ayudó al emperador inmortal Tunri a establecer su maravilloso camino de emperador. Salió poderosamente y abrió sus dos ojos desatando dos rayos sangrientos sobre el cuerpo de Li Xuanyang. El corazón de Li Xuanyang temblaba porque sintió el poder del progenitor. Luego cerró los ojos sin decir nada y tragó la niebla de la sopa ceremonial celestial. Cuando salieron sonidos chisporroteantes, mechones tras mechones fueron devorados en su boca. Finalmente, el progenitor terminó de tomar la sopa y quedó un agua clara y tranquila. —¿Cuáles son tus aspiraciones? El progenitor finalmente abrió la boca y soltó una voz baja pero poderosa. El clan Wu había caído. Li Xuanyang inclinó la cabeza y susurró, —Por favor, ayúdanos, progenitor. El progenitor del clan Wu permaneció allí con los ojos cerrados sin decir una palabra. Li Ye se postró y suplicó, —Progenitor, el clan Wu había caído y había sufrido la opresión de todos. El clan Suzyu de Eastredor siempre había estado aprovechándose de nosotros. Tus descendientes no filiales no pueden conservar los territorios del clan Wu. Hoy, el territorio de nuestro clan Wu había sido destruido desde el río oeste y habíamos perdido la mayor parte de nuestra tierra. Tus descendientes del clan Wu tuvieron que hacer todo lo posible para conservar el salón ancestral del clan Wu. Como Li Ye le enseñó de antemano, en el momento en que dejó de hablar, Li Xuanyang inclinó la cabeza y comenzó a llorar suavemente. El llanto silencioso de Li Xuanyang estaba lleno de agravios que causaban que los oyentes se sintieran tristes. Esos viejos del clan Suzyu. Después de escuchar las palabras de Li Ye, el progenitor del clan Wu repentinamente abrió los ojos revelando el aterrador rayo de sangre, e inmediatamente lo cerró nuevamente. Era muy obvio que estaba furioso. Un grupo de niños poco filiales. Finalmente, el progenitor claramente enojado preguntó fríamente, incluso olvidaron el canon ancestral. Ese año, en la caótica batalla, perdimos el canon ancestral en medio del fuego de la guerra. Nuestros antepasados tampoco transmitieron las enseñanzas del progenitor. Li Ye explicó cuidadosamente. HMPH. El progenitor resopló fríamente. No estaba claro si estaba enojado con el enemigo o con sus descendientes no filiales. Finalmente, el progenitor habló escalofriantemente, dentro de la cámara ancestral, mueva mi placa conmemorativa y coloque el asiento de azulejos del emperador encima para abrir el terreno de los ancestros originales. El clan Wu todavía tiene una última oportunidad de resurgir. Dicho esto, el progenitor del clan Wu sacó un objeto de su ataúd. Se trataba de un viejo baúl de bambú que se utilizaba para transportar pergaminos. Estaba hecho de sedas doradas que exudaban un brillo dorado cegador. El progenitor le arrojó esta antigua estantería a Liso Anjan y le dijo, tómalo, este es el Haventrodusen Etzebor. Terminado de hablar, volvió a entrar a su ataúd como si no quisiera volver a ver a sus descendientes no filiales. Li Ye asintió en secreto hacia Liso Anjan. Finalmente, después de quemar el dinero. Falso, Li Ye se fue junto con el grupo de Liso Anjan. Sin embargo, cuando se iban, Li Ye de repente tropezó y casi se cae por completo. Pero justo en ese momento, Li Ye corrió hacia adelante como un león y se mantuvo firme al otro lado. Su viaje confundió al grupo de Liso Anjan pero no se atrevieron a preguntar nada en este lugar peligroso. Después de abandonar la cueva del dragón misterioso, Li Ye inmediatamente tiró todo y le dijo al grupo de Liso Anjan, apúrate, tenemos que irnos ahora mismo. No pasará mucho tiempo antes de que lo alcance. ¿Qué, fuimos descubiertos por el progenitor del clan Wu? Al escuchar esto, Liso Anjan exclamó horrorizado. Le dejé ver a propósito a través de nosotros, pero necesita tiempo para digerir la información. Estuvo sentado allí durante tanto tiempo que necesita tiempo para reaccionar, tenemos que irnos ahora mismo. Li Ye corrió locamente junto con los demás. ¿Por qué quieres que lo vea? Mientras escapaban frenéticamente tan rápido como un rayo, Chen Baojiao no pudo evitar preguntar. ¿Para engañar a alguien más? Li Ye agregó, vine a la cueva del dragón misterioso para el cielo que atraviesa los ocho sables. En este momento iremos a engañar a alguien por un sable. Con este sable junto con la técnica haven't reversing it's ever, será una combinación perfecta. Estas palabras dejaron a todos sin palabras. En el momento en que corrían para salvar sus vidas, él todavía estaba tratando de engañar a un inmortal de la tierra diferente. Este asunto era demasiado arrogante y valiente. New Fen, escúchame, cuando llegue el momento, a mi orden, usa la novena solución, entendido. Mientras corrían, Li Ye le gritó a New Fen, bajo mi mando, en ese momento, escapa hacia el oeste. Comprendido. New Fen respondió con entusiasmo mientras se sentía nervioso. Cualquier inmortal de la tierra en este lugar era de la generación invencible. ¿Quién se atrevió a engañarlos? Pero en ese momento, su joven noble se atrevió a realizar una tarea tan incomparable, engañar a otro inmortal de la tierra incluso cuando corrían para salvar sus vidas. Esto era demasiado loco y puso a New Fen nervioso y extasiado al mismo tiempo. Semejante asunto constituía un gran desafío. ¿A quién engañas esta vez? Mientras cabalgaban sobre la espalda de New Fen huyendo como locos, Lee Suanjan no pudo evitar preguntar. ¿Monarca León B. A. Sian, inmortal tiránico? Li Ye luego continuó con su respuesta. El sable inmortal tiránico en su mano es la combinación perfecta para el Haventravoz en Ed Blain. Uno sería impensable con estos dos elementos juntos. Monarca León B. A. Sian, al escuchar las palabras de Li Ye, Sigan Tan perdió todos sus colores y exclamó horrorizado. ¿Quién es el monarca León B. A. Sian? Chen Bao Hiao nunca había oído hablar de un personaje así, así que preguntó ocupada. Una existencia que alguna vez fue invencible, fue una de las existencias más fuertes durante la era del emperador inmortal Tun Ri, e incluso compitió con el emperador inmortal Tun Ri por la voluntad del cielo. En esa época, había dos físicos inmortales. Uno era el físico malvado devorador del cielo del emperador inmortal Tun Ri, y el otro era el físico tiránico furioso e inmortal del monarca León B. A. Sian. Sin embargo, estaba sólo un paso detrás del emperador inmortal Tun Ri. El físico maligno devorador del cielo de Tun Ri alcanzó su gran finalización, pero su físico tiránico inmortal furioso no alcanzó su gran finalización al final. Haventravoz y Fiorias a Moro Terranicoz Fizik eran parte de los doce inmortal physiques. El grupo de Li Suanyan se conmovió emocionalmente después de escuchar esto. Aunque no fue una gran finalización, el monarca León B. A. Sian seguía siendo una existencia extremadamente aterradora. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 193 León Monarca B. A. Sian 1 193 León Monarca B. A. Sian 1 Mientras se alejaban como locos del caracol, Li Suanyan preguntó, ¿cómo sabes que el progenitor del clan Wu verá un defecto y nos perseguirá? Como inmortal de la tierra, ¿no sería como los señores del tesoro y no podrían hacer fácilmente? Mi método estaba perjudicando su juicio. Li Ye continuó, se podría decir que honrar al antepasado es perfecto, por lo que el progenitor del clan Wu no iba a descubrir que éramos impostores. Pero cuando nos íbamos, revelé una embestida de leones. Si lo viera, sospecharía. En el momento en que vea que estamos escapando hacia el cementerio del monarca León Inmortal Tiránico, pensará absolutamente que estamos estrechamente asociados con el monarca. El progenitor Wu no podrá tragar en absoluto la pérdida de la técnica Habentro-Bosin et Sebor. Pero incluso si damos un paso atrás y decimos que él es capaz de aceptar esta pérdida, pero una vez que asuma que estamos relacionados con el monarca, no podrá tragarse esta ira en absoluto. Li Ye continuó, el progenitor Wu y el monarca son de la misma generación. Más importante aún, eran enemigos mortales y lucharon entre sí toda su vida. Una vez que crea que el monarca nos envió para estafar su técnica, se volverá loco y nos perseguirá. Todos comenzaron a tener sudores fríos por todo el cuerpo después de escuchar a Li Ye. No fue esto jugar con fuego. ¿Qué pasa con el clan Suzyu? ¿El viejo alquimista Suzyu también es parte del clan Suzyu? Chen Baojiao preguntó entonces con curiosidad. Tienes razón en esto. Cuando mencionamos el clan Suzyu, era sólo una técnica para enojarlo. El ancestro sagrado Wu no es comparable a su progenitor. Una o dos frases podrían engañar el corazón del sagrado ancestro, pero el progenitor era diferente. El clan Suzyu y su clan sagrado Wu son oponentes mortales. Para ser más exactos, eran una pareja perfecta. Antes de que existiera el clan sagrado Wu, el clan Suzyu ya era un clan de alquimistas. Cuando el progenitor Wu era más joven, quería casarse con una mujer del clan Suzyu. Desafortunadamente para él, no pudo casarse con ella. Debido a esto, siempre había mantenido este rencor en su corazón, razón por la cual el clan sagrado Wu se construyó en el río occidental para oponerse al clan Suzyu. En este punto, Li Ye no pudo evitar estallar en carcajadas y agregó, cuando el progenitor Wu estaba vivo, siempre fue antagónico hacia el clan Suzyu sin dejar pasar este asunto. Sin embargo, más adelante, las generaciones posteriores del clan Suzyu y el clan Wu siempre estuvieron en leyes durante muchas generaciones. Palabras simples, me temo que fueron insuficientes para agitar al progenitor Wu y él no estaría dispuesto a sacar el Haventrodos en Edsever, pero cuando usé el clan Suzyu para enojarlo, esto se convirtió en un asunto completamente diferente. Esta fue una obsesión que llevó toda su vida y no pudo dejarla ir. Li Ye luego comentó, después de escuchar que el clan Suzyu estaba intimidando al clan Wu, cegaramente no pudo tragarse esta ira. El grupo de Li Suanyan estaba asombrado porque engañar a los inmortales de la tierra era el peligro definitorio de todas las tareas peligrosas, como jugar con fuego. Pero Li Ye estaba muy a gusto y relajado como si fuera solo un paseo relajante. ¿Cómo sabe el joven noble que tanto el clan Wu como el monarca león inmortal tiránico fueron enterrados en el cementerio de cadáveres antiguo celestial? Sigang Tang no pudo contener su curiosidad y preguntó. Los antepasados del clan Wu fueron enterrados al final de una vena de dragón, esto no era algo de lo que las generaciones futuras estuvieran al tanto, pero Li Ye lo sabía como la palma de su palma. Este asunto era demasiado inimaginable. Pero justo después de que surgió la pregunta, Sigang Tang sintió que sus palabras eran superfluas porque esta no era la primera vez que sucedía algo así, y tampoco necesitaba una razón. Con respecto a esta pregunta, Li Ye solo sonrió y no respondió a Sigang Tang. ¿Cómo podría no conocer el cementerio de cadáveres antiguo celestial? Durante generaciones hasta ahora, vino a este cementerio una y otra vez. De hecho, esta no era la primera vez que se hacía algo así, sin embargo, antes no aparecía directamente ante la gente como el Cuervo Oscuro. Al montar en el fen fue muy rápida, y Li Ye llevó al grupo de Li Suanyan a la cima de un desierto. Este desierto estaba completamente desolado. En este lugar, no había montañas altas y solo había colinas cortas y parecía muy discreto. Pero Li Ye estaba parado en un lugar melancólico con paredes rotas como si hubiera un palacio en este lugar ya que había muchas tejas y ladrillos rotos esparcidos en el suelo. Li Ye dejó que Li Suanyan sostuviera el asiento de azulejos del emperador en alto mientras sostenía el Haventrodos en Edsebor con sus dos manos y hablaba en voz alta, el sagrado Gu Klan, sesentésimo trigésimo séptimo descendiente bajo el mando del dios marcial está aquí para visitar al señor del dominio desolado celestial. ¡Bam! 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 En ese momento, la tierra tembló y de repente se erigió un antiguo palacio que surgió del suelo. Este palacio era extremadamente arcaico con dos majestosos leones piadosos sentados al frente, muy animados y represivos. Li Ye miró al Li Suanyan una vez, luego Li Ye llevó a todos al interior de este palacio. Era extremadamente vasto pero no había nadie dentro. En medio del palacio había un antiguo ataúd de tesoros con un león piadoso grabado en la parte superior con una apariencia como si pudiera saltar en cualquier momento. ¿Por qué el viejo diablo Gu envió a los vivos aquí? Finalmente, una voz decrépita salió del antiguo ataúd del tesoro. La voz era heroicamente magnífica, como un monarca león despierto. Li Ye planteó la técnica, mientras que Li Suanyan también planteó la posesión del emperador y levantó la voz, nosotros, los descendientes del clan Gu, estamos aquí bajo la orden de nuestros antepasados para saludar especialmente al señor de la región desolada celestial, el gran antepasado Bea Sian. HMPH, si tienes algo que decir, dilo. Si no fuera por mis jóvenes que nunca intimidan, sólo por el hecho de que eres descendiente del viejo diablo Gu, te habría aplastado hasta la muerte. Una voz dominante vino desde el interior del antiguo ataúd. En este punto, el grupo de corazones de Li Suanyan estaba temblando. Había que saber que el monarca león y el progenitor Gu eran enemigos mortales. El río Underworld había aparecido y los barcos del inframundo están llegando. Li Ye dijo con un tono solemne, al estar enterrado dentro de la cueva del dragón durante millones de años sólo durante tres años y medio de vida, la posibilidad de resurgimiento es desesperada. Mi antepasado quiere vivir otra generación y por eso quiere subir a un barco del inframundo. Aquí, Li Ye hizo una pausa por un momento y luego continuó, mi antepasado cree que el sable divino del antepasado Bea Sian es invencible. Si pudiera trabajar junto con el antepasado Bea Sian, entonces sería como la fusión entre el cielo y la tierra. Su esfuerzo conjunto seguramente será invencible, por lo que mi antepasado le ordenó a este joven que trajera el Habentrodozen et Zebor para formar una alianza con su antepasado. Jaja, jejeje, entonces hay un momento en que el viejo Gu acepta su pérdida. En ese momento, la fuerte risa del monarca león Bea Sian resonó dentro del antiguo ataúd y dijo, jaja, buen momento, buen momento. El viejo Gu testarudo durante toda su vida. Al final, todavía tuvo que aceptar su derrota hacia mí, jajaja. Las carcajadas resonaron causando escalofríos entre el grupo de Li Suan Yan. Las risas finalmente disminuyeron trayendo de vuelta el silencio dentro del antiguo ataúd. Mi antepasado ordenó a este joven aquí con el Habentrodozen et Zebor que forme una alianza con el antepasado. Mi antepasado desea intercambiar la técnica con el sable de su antepasado. Los dos artículos serán muestras de confianza. Una vez que termine la unión, ambas partes devolverán las fichas de confianza. Terminó de hablar, Li Ye levantó en el aire la técnica Habentrodozen et Zebor. Y Li Suan Yan también levantó el asiento de azulejos del emperador para demostrar sus identidades. Jaja, ec, el viejo Gu incluso sacó su Habentrodozen et Zebor, ¿ese viejo no siempre lo consideró como su bebé? El monarca León Beasian se rió fríamente y dijo. En este punto, el grupo de Li Suan Yan no se atrevió a respirar con dificultad. Esta fue una maniobra muy peligrosa, usar la técnica para cambiar por el sable divino. Un paso en falso y ambos tesoros desaparecerán, e incluso podrían perder la vida en este lugar. Li Ye no entró en pánico y continuó hablando con calma. Para mi antepasado, el Habentrodozen et Zebor es de hecho un tesoro invaluable. Para mi clan Wu, el Habentrodozen et Zebor es especialmente nuestra reliquia familiar definitoria. Pero, si es posible cambiarlo por el resurgimiento de mi antepasado para otra generación, un precio más alto aún valdría la pena. Además, esto es sólo una muestra de confianza. El antepasado Beasian es una generación que dominó los nueve cielos y está invicta en las diez tierras. Toda tu vida estuvo llena de orgulloso heroísmo, como podrías estar codicioso por el Habentrodozen et Zebor. Aunque mi antepasado y mi antepasado son enemigos, mi antepasado siempre había elogiado tu carácter y confiaba en que ese antepasado no se retractaría en absoluto de tus palabras. Jaja, bien dicho muchacho, no es de extrañar porque el viejo Wu te envió aquí. La risa del monarca León Beasian sonó desde el interior del antiguo ataúd, y luego continuó, vaya, tu boca puede pronunciar palabras tan floridas como loto y desatar tal diluvio de flores celestiales. Este joven sólo dice la verdad sin la más mínima exageración. Li Yiye respetuosamente inclinó la cabeza y añadió. El antiguo ataúd quedó en silencio cuando el grupo de Li Suanyang comenzó a ponerse nervioso. Si Li Yiye adivinó correctamente, entonces el progenitor Wu casi estaba aquí para perseguirlos. Entre ellos, sólo Li Yiye pudo mantener la calma. Sa, 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 finalmente se abrió el antiguo ataúd. Una persona salió con los ojos cerrados al igual que los otros señores del tesoro y los inmortales de la tierra. Después de que el anciano salió del ataúd, su vista causó que el grupo de Li Suanyang se maravillara de asombro. No es de extrañar que otros llamaran a este anciano monarca León Beasian. Tenía cabello dorado como un león dorado y emanaba un aura dominante como el rey de todas las bestias. Clank, antes de que el grupo de Li Suanyang pudiera recuperar su ingenio, un sable del tesoro en su funda cayó exactamente frente a los dedos de los pies de Li Yiye. De hecho, estoy un poco interesado en la propuesta del viejo Wu. El monarca León Beasian comenzó a hablar y luego extendió su mano hacia adelante, trae el cielo que atraviesa ocho sables aquí. Pero Li Yiye no respondió y dio un paso atrás. ¿Qué, cambiar de opinión, muchacho? A pesar de que los ojos del monarca León Beasian todavía estaban cerrados, parecía como si todavía estuviera mirando intensamente a Li Yiye. Li Yiye se lamió los labios nerviosamente y luego dijo de manera cuidadosa y respetuosa, querido antepasado, este joven nunca antes había visto el sable divino. Esto. Lo que está en juego en este asunto es demasiado grande. Este joven quiere mirar primero la espada divina. La cautela de Li Yiye sin perder ninguna reverencia era muy adecuada para su papel e incluso podría decirse que era perfecta. Era realmente difícil para otros dudar de él. HMPH, recógelo y míralo. El monarca León Beasian finalmente gruñó fríamente. Li Yiye guardó la técnica y en ese momento se inclinó una vez y dijo, disculpe a este joven. Luego, con deferencia, tomó la espada divina y la miró cuidadosamente. En lugar de decir que Li Yiye estaba comprobando el sable para ver si era real o falso, era más exacto decir que estaba ganando tiempo. Mientras Li Yiye lo miraba meticulosamente, calculaba cuidadosamente en su mente la hora de llegada del progenitor Wu. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 194, León Monarca Beasian, 2. 194, León Monarca Beasian, 2. Nota, usaré la palabra intención aquí en este capítulo. Para las personas que no están familiarizadas con este término, la intención es el arte del arma. Puede ser la intención de una espada, una intención de sable, una intención de lanza. No es la voluntad ni la conciencia del arma, sino la comprensión del usuario hacia el dao del arma. Por ejemplo, cuando un maestro de la espada alcanza un cierto nivel con la intención de su espada, incluso una hoja puede convertirse en una espada. La espada y el hombre convirtiéndose en uno es un nivel de la intención de la espada. Otro nivel de intención es que todo en la naturaleza es una espada. Después de otra observación cuidadosa, Li Yiye sacó el sable. Sanger. El sable desenvainado desató una energía dao que perforaba el cielo. En un instante, fue como si el sable divino se despertara mientras exudaba una terrible luz fría que infundía miedo en las personas, haciéndolas incapaces de mirarlo directamente. Sintiendo la incomparable intención del sable divino, todo el grupo de Li Suan Yang quedó asombrado por este segundo. Este era un sable divino supremo, absolutamente terriblemente incomparable. Auge. Mientras Li Yiye todavía miraba cuidadosamente el sable, un repentino y fuerte estallido explotó cuando otra aura surgió hacia adelante en el cielo. Viejo Wu. El león monarca Beasian resopló fríamente y dijo, ¿Pensaste que intimidaría a tus descendientes? Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, una espada atravesó el cielo que contenía una intención de sable invencible. Esta espada invencible capaz incluso de atravesar el comienzo primordial apuntaba directamente hacia el antiguo palacio. Viejo Wu, todavía quieres pelear. Contra la espada entrante, el monarca león Beasian frunció el ceño con frialdad y desató un puño capaz de causar la desaparición del cielo hacia arriba. Viejo león, cómete mi espada. El rugido del dios marcial finalmente llegó. Finalmente apareció una sombra vacía en el aire. Finalmente recuperó su ingenio e inmediatamente lo persiguió hasta este lugar. Be. En medio de los relámpagos y el fuego de la eventual batalla, gritó Li Yiye. En un abrir y cerrar de ojos, Newton se llevó a todos mientras su cuerpo parecía girar. En sólo un instante, Newton atravesó el vacío y giró en una curva para escapar inmediatamente del territorio del monarca león Beasian. Esta velocidad fue realmente increíble. Los caracoles ancestrales celestiales tenían habilidades divinas inimaginables, y especialmente después de que Li Yiye le dio a Newton la solución divina, se volvió aún más increíble. Viejo león, realmente te atreves a pensar en mi haven trovos en et sebor. Hoy, no decapitarte no sirve. El rugido del dios marcial sonó desde la distancia. Fue recibido por el grito enojado del monarca león Beasian, deja tus tonterías, ni siquiera quiero esa basura. Van van van, en este momento, el dios marcial y el monarca león habían comenzado su batalla. Escaparon en sólo un instante, y luego Li Yiye le indicó a Niufeng que se dirigiera hacia un territorio aún más profundo, lo que provocó el horror de Li Suanyang cuando preguntó, no vamos a escapar del cementerio de cadáveres antiguo celestial. Demasiado tarde, hay alguien aún más formidable por delante, iremos allí. Li Yiye gritó y puso el sable inmortal tiránico en la caja del tesoro del reino antiguo del continente medio. Viejo Wu, te atreves a planear mi sable divino. En un caso, el monarca león Beasian perdió la conexión con su sable. Su expresión facial se agrió mucho mientras rugía furiosamente. Deja de romper el viento, no me importa tu pésimo sable. El dios marcial rugió enojado y dijo, viejo león, dame mi pergamino de técnica. Entre los fuegos y relámpagos de esta batalla, el grupo de Li Yiye había escapado por una larga distancia con Niufeng ejerciendo su velocidad más rápida posible. Sin embargo, esa distancia para existencias como el monarca león Beasian simplemente no era suficiente. En sólo un momento, había una montaña alta bloqueando el camino del grupo de Li Yiye. La inmensidad de esta montaña era imposible de describir. Incluso se podría decir que esta fue la montaña más alta que vieron desde que llegaron a este cementerio. Incluso podría ser la montaña más alta en el cementerio celestial de cadáveres antiguos. La alta montaña atravesó directamente el horizonte del cielo como si se hubiera insertado en la parte más profunda del cielo. Al final, no se podía ver qué tan alto era con sólo mirar hacia arriba. Se encontraba en medio del cielo y la tierra mientras el sol y la luna aparecían en su interior con los celestiales girando a su alrededor. Cualquier existencia sentiría que son tan intrascendentes al estar en la base de esta montaña. ¿Precipitarse en…? Li Yiye le gritó a Niufeng justo en este momento. Niufeng en un abrir y cerrar de ojos se dirigió hacia esta alta montaña, con ganas de escalar. ¡Bam, bam, bam! En el momento siguiente, hubo truenos en el borde del horizonte cuando dos manos gigantescas se extendieron hacia esta dirección. Pequeño demonio, atrévete a robar mi sable divino. En ese momento, apareció la voz furiosa del monarca León Beasian. ¿Fue seguido inmediatamente por el sonido tronador y explosivo del progenitor Wu, de donde eres, engendros de demonios? Atreverse a fingir ser descendientes de mi clan Wu. Las dos manos, una era del monarca León y la otra era del dios marcial. Ambos cruzaron el cielo y la tierra y apuntaron directamente a agarrar a Li Yiye. Auge. En ese momento, Niufeng, que corría hacia la alta montaña, se recuperó, como si esta montaña estuviera cubierta por una fuerza divina impenetrable. En el bosque de bambú, una flecha que atraviesa el cielo. En ese momento, Li Yiye gritó y, al mismo tiempo, le dijo a Niufeng, apresúrate. Niufeng, sin vacilar, corrió locamente hacia la alta montaña. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Niufeng logró llevar al grupo a la alta montaña mientras las dos manos chocaban con el incomparable poder divino de la alta montaña y eran inmediatamente rechazadas. Después de llegar finalmente a la montaña, Niufeng casi se desploma en el suelo. Sólo un poco menos y no habrían podido escapar de las garras del monarca León y el dios marcial. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron el dios marcial y el monarca León. En el momento en que el grupo los vio, no pudieron evitar sentir escalofríos recorriendo sus espinas. Estas dos eran existencias invencibles de una generación que recorría los nueve cielos y las diez tierras. Una vez que hicieran un movimiento, el destino del grupo estaría condenado. Sin embargo, por extraño que parezca, el dios marcial y el monarca León se detuvieron justo afuera de la alta montaña y no se atrevieron ni siquiera a dar medio paso hacia adelante. Finalmente, el dios marcial se inclinó hacia la alta montaña y dijo, «Predecesor, estos mocosos pretendieron ser mis descendientes y robaron mi técnica incomparable. Por favor, eche a estos mocosos». En este punto, el grupo de Liso Anjan también miró nuevamente hacia la alta montaña y notaron que había un ataúd de madera colgado en el precipicio. Parecía simple sin características magníficas, pero como estaba colgado allí en su lugar alto, parecía ser un ataúd que abarcaba al mundo entero y a todos los dioses postrados ante él. Finalmente entendieron que el dios marcial y el monarca León temían la existencia dentro de este ataúd de madera. Sin embargo, la madera que colgaba del precipicio no respondió al dios marcial, como si fuera una gran molestia. Incluso entonces, el monarca León y el dios marcial todavía no se atrevían a dar medio paso dentro de este lugar. Al ver tal escena, sin importar si era Liso Anjan o el grupo de Niufen, todos sintieron una sensación escalofriante e impactante en sus corazones. ¿Quiénes eran el dios marcial y el monarca León? Durante la era del emperador inmortal Tunri, fuera del propio Tunri, no había nadie en el mundo que pudiera reprimirlos a los dos. Si combinaran fuerzas, nadie fuera de Tunri durante esa generación podría detener sus avances. Su poder conjunto podría decapitar a los dioses en el cielo y destruir a los demonios en el infierno. Pero hoy, a pesar de que se reunieron, no se atrevieron a traspasar este lugar. Uno sólo podía imaginar lo aterradora que debía ser la existencia dentro del ataúd de madera en el precipicio. Dado que la existencia dentro del ataúd de madera no respondió, el monarca León y el dios marcial estaban indefensos. En este momento, la ira apareció en sus ojos cuando los rayos sangrientos brillaron directamente hacia Lille. Pequeño demonio, ¿de dónde eres al final, atreviéndote a pretender ser mis descendientes de Gu? Preguntó fríamente el progenitor Gu. Y el monarca León B. A. Sian también apretó los dientes indignado y gritó, pequeño demonio, atrévete a planear mi sable divino, perdiste la paciencia para vivir. Lille se paró tranquilamente sobre el caparazón del caracol y dijo tranquilamente, sable inmortal tiránico y ocho sables que atraviesan el cielo, se desperdician en este cementerio de cadáveres antiguo celestial, ¿no es una vergüenza? Ambos fueron una pareja hecha en el cielo durante una generación, por lo que deberían saber aún más claramente que el Terranical Amortal Saber y el Heaven Traversing at Saber tenían el mismo origen. Ambos juntos serían el verdadero método ofensivo imbatible. Jaja, ek ek, muy bien, un pequeño demonio como tú se está preocupando por nosotros. El monarca León B. A. Sian estaba tan enojado que comenzó a reír mientras respondía sonriendo. Lille seguía tan tranquilo como antes y replicó sonriendo, para ser franco, estafar objetos de los muertos es realmente un poco inmoral, pero formaré un buen karma con ustedes dos. En este punto, Lille miró al dios marcial y continuó, el clan sagrado Wu había caído de una era a otra. No puedes abandonar el cementerio de cadáveres antiguo celestial a menos que vivas de nuevo para otra generación. Debes tener en cuenta que tus descendientes Wu no pueden venir a honrarte. Incluso cuando tu clan Wu tenía paragones virtuosos, todavía no eran lo suficientemente poderosos como para venir aquí. Hoy es aún más imposible. Hoy te quito tu técnica de sable y le daré a tu clan Wu un buen retorno kármico. Salvaré el único linaje restante de tu clan Wu o ayudaré a tu clan Wu a surgir nuevamente en el futuro. El dios marcial luego miró a Lille sin decir nada durante mucho tiempo. En cuanto a ti, Lille miró fijamente al monarca León Béasian y habló lentamente, tu único linaje ya está desprovisto de gente en su mayor parte. Hoy tomo tu sable piadoso, formaré también un buen recuerdo kármico a tu descendencia. Si me encuentro con tus descendientes en el futuro, ¿les dejaré algunas palabras? El monarca León Béasian también miró a Lille durante mucho tiempo sin decir palabra. Ya era sorprendente que no se volviera loco por haber sido estafado con su sable divino. Ambos deberían regresar, no es beneficioso para ninguno de los dos estar lejos de sus cuevas de dragones por tanto tiempo. Lille los miró tranquilamente a ambos y sonriendo dijo, hoy les quité sus tesoros. A decir verdad, no necesito formar un buen karma con ustedes dos. Ni siquiera necesitaba estafarlos a los dos. No me es imposible destruir o alterar tus dragones. Por mi propio sentimentalismo por la relación entre ustedes dos y el emperador inmortal Tunri, no cambié ni moví sus venas de dragón. Si quisiera destruir tus cuevas de dragones junto con tu esfuerzo de sangre durante millones de años, no era una cuestión imposible. Lille declaró tranquilamente. Tanto el dios marcial como el monarca León permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Vuelve, mis palabras son decididas. Hoy te quito tus tesoros y formaré una buena relación con tus descendientes en el futuro. Lille finalmente dijo con una sonrisa. Bien y al final, el dios marcial pisoteó el suelo una vez y luego se dio la vuelta para irse sin dudarlo. El monarca León B. A. Sian se demoró un momento, luego finalmente arrojó un objeto hacia adelante y gritó gravemente, no olvides el karma positivo hoy, con eso, se dio la vuelta y se fue. El objeto del monarca León finalmente cayó en manos de Lille. Era una caja antigua con un objeto desconocido en su interior. Lille solo lo miró y luego lo guardó. Cuando los dos finalmente se fueron, el grupo de Lille Sian finalmente pudo dejar escapar un suspiro de alivio. Sus nervios estresados se relajaron repentinamente cuando se sentaron en el suelo. Realmente peligroso en este momento. Incluso Neufen no pudo evitar secarse el sudor frío. De hecho, lograron obtener dos tesoros supremos, esta será una historia legendaria e inimaginable. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo. Lo antes posible. Capítulo 195, Persona muerta misteriosa, 1. Capítulo 195, Persona muerta misteriosa, 1. ¿Quién eres? Cuando el grupo de Lille Sian estaba descansando en el suelo, hubo una voz del cielo que de repente descendió y lo sobresaltó. A todos y los hizo saltar. En ese momento, notaron que el ataúd de madera que colgaba del precipicio había sido abierto con una persona sentada dentro. Era un hombre vestido con armadura sentado en el ataúd de madera. La armadura ya estaba opaca y sin ningún brillo. La parte más aterradora fue que la pieza del pecho de la armadura fue perforada. No sólo la armadura, sino incluso el pecho del hombre fue penetrado. Por el rastro roto de la herida, nadie se atrevería siquiera a imaginar cuán terrible fue este ataque. Pero este pinchazo no afectó su presencia. El hombre era guapo y alto, con ojos como espadas y rasgos faciales tan brillantes como la luna. Se podría decir que ese año era absolutamente un hombre atractivo. Aunque el hombre no abrió los ojos, aún podía ver a Lille. Al menos otros tuvieron ese sentimiento. Ver a un hombre así dejó aturdido al grupo de Lille Suan-Yan por un tiempo. Cuando el dios marcial se refirió a él como predecesor, asumieron que la persona dentro del ataúd de madera sería un anciano, no sólo un joven. En el bosque de bambú, una flecha que atraviesa el cielo. En lo alto del cielo, una guerra para masacrar el cielo. Una flecha emplumada como señal de confianza, diez mil santos obedecen. Lille se enfrentó al hombre y habló sonriendo. TN1, creo que una flecha que atraviesa el cielo es el nombre de la persona, Jiang Hingshan, y que es del bosque de bambú. Pero sin más contexto, simplemente no puedo decirlo. En el momento en que Lille terminó de hablar, el hombre dentro del ataúd de madera inmediatamente abrió los ojos y encendió sus luces sangrientas para mirar a Lille. En un abrir y cerrar de ojos, todos quedaron paralizados a pesar de que esta luz sangrienta no cayó sobre sus cuerpos, pero aún así sintieron que eran impotentes para resistir como hormigas bajo el pie de un elefante gigante. Sólo Lille permaneció en silencio y apoyó la mirada del hombre. Mientras observaba al hombre, suspiró suavemente y dijo, montaña nube de luto, no entramos. El hombre miró fijamente a Lille durante mucho tiempo, mucho tiempo sin hablar. Conforme pasó el tiempo, finalmente cerró los ojos y volvió a entrar a su ataúd de madera y lo cerró sin hacer ningún ruido. Lille miró el ataúd de madera y finalmente se lamentó una vez. ¡Qué recuerdo tan antiguo! Pero esta persona todavía era tan terca como un buey. Pasó un tiempo antes de que el grupo de ingenio de Li Suanjan regresara. No sabían lo que estaba pasando y simplemente no entendieron las palabras de Lille. ¿Quién es él? Finalmente, Chen Baojiao no pudo reprimir la curiosidad en su corazón y susurró para preguntarle a Lille. Lille sonrió amargamente y sacudió la cabeza mientras decía, un tipo testarudo. Siempre así durante millones de años, como un guijarro en el inodoro, duro y maloliente. Todos quedaron horrorizados por las palabras de Lille. Incluso el dios marcial y el monarca león estaban aburridos de esta persona, pero su joven noble hizo esta evaluación sobre él. ¿Qué pasaría si esta persona explotara y los matara a todos? ¿No sería tan fácil como aplastar una hormiga? Luego miraron el ataúd de madera en el precipicio, pero no hizo ningún ruido, lo que finalmente les hizo soltar un suspiro de alivio. De hecho, todos tenían curiosidad sobre por qué el hombre después de escuchar palabras que parecían poesía pero que no eran poesía antes y decidió ayudarlos. Para ser más exactos, decidió ayudar a su joven noble. Sin embargo, como Lille no lo reveló, tampoco se atrevieron a preguntar. La historia interna no era algo que pudieran imaginar. Las ganancias de esta vez van a Baojiao. Lille sacó el terráneco de Moro Sebor y la técnica Haven Trodos en Ed Sebor y se los dio a Chen Baojiao. ¿Para, para mí? Chen Baojiao no pudo evitar quedarse un poco atónito. Estos dos artículos fueron obtenidos por todos arriesgando sus vidas, por lo que no esperaba que ambos acudieran a ella. Se podría decir que estas dos cosas fueron diseñadas sólo para su físico Primavera Inmortal de Terránico Dale. Si no fuera por tu físico, no habría ido a tomar estos dos artículos. En el futuro comprenderás lo apropiados que son para ti. Lille sintió con la cabeza y dijo. Mientras abrazaba estos dos artículos, Chen Baojiao se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Ella ya era la criada de Lille. Ella no pediría más que simplemente cultivar un físico supremo, pero hoy Lille le otorgó dos tesoros supremos. En ese momento, su nariz se congestionó mientras su corazón se calentaba. Había muchas palabras celestiales e innumerables idiomas, pero no podía expresarlas en este momento mientras estaba perdida en sus emociones. Finalmente, Lille les dijo a todos, Xuanyang obtuvo la formación junto con la placa celestial, el abuelo sí también obtuvo la pagoda antigua misteriosa. Esta vez todos contribuyeron, pero como todos habían recibido algo, estos dos artículos irán a Baojiao. Li Xuanyang no dijo nada. Ella nunca tuvo objeciones a ninguno de los arreglos de su joven noble. Si Gan Tang fue aún más deferente cuando se inclinó hacia Lille y agregó, el joven noble me otorgó esta pagoda, no me atrevo a pedir más. De hecho, estaba muy feliz por esta joven señorita. Esto mostró claramente que su joven señorita tenía una posición en la mente de Lille. Esta vez, Newfane contribuyó mucho. No necesitas ningún tesoro, te daré dos soluciones. Lille le dijo a Newfane. Habiendo escuchado a Lille, Newfane inmediatamente se emocionó locamente y se inclinó hasta el suelo, y respondió con éxtasis, el joven noble que otorga dos soluciones es mucho más precioso que el tesoro supremo. Para él, ningún tesoro podría compararse con las dieciocho soluciones. Mientras Lille estaba estafando a los inmortales de la tierra en el cementerio de cadáveres antiguo celestial, aparecieron aún más cultivadores en la ciudad del cielo antiguo. También comenzaron a aparecer muchas sectas y herencias ocultas. Durante este tiempo animado, aparecieron cada vez más ataúdes en la ciudad del cielo antiguo de todas las grandes sectas y naciones poderosas. ¿Por qué todos hicieron esto cuando se acercaron los barcos del inframundo? A pesar de que había algunos jóvenes cultivadores y sectas que de hecho estaban aquí en busca de tesoros, pero para muchas grandes sectas, especialmente las insondables puertas inmortales y los linajes del emperador, sólo estaban aquí para tener la oportunidad de renacer y vivir para otra generación. Una forma dura de decirlo es que, de todas estas herencias de millones de años de antigüedad, en que casa no había uno o dos muertos. Incluso se podría decir que a la gente nunca le faltaron los muertos, además, estos muertos alguna vez fueron los más poderosos. De hecho, sólo los muertos o los casi muertos estaban aún más ansiosos por enterrarse dentro del cementerio de cadáveres antiguo celestial. Estas existencias eternas habían vivido una generación tras otra, y sólo les quedaba un aliento. Temían a la muerte más que nadie y no escatimaron en ningún método para prolongar su supervivencia. Con la llegada de los barcos del inframundo, esta fue otra oportunidad para que estas existencias eternas moribundas volvieran a vivir. En ese momento, innumerables poderes en el mundo llevaban ataúdes que contenían sabios que habían muerto durante incontables años o existencias eternas aferrándose a su último aliento. Para los moribundos o los ya muertos, valía la pena apostar por el barco del inframundo. Una vez exitoso, esto fue un renacimiento para otra generación. Incluso un emperador inmortal no tuvo esa oportunidad. La aparición de algunos ataúdes realmente causó gran conmoción. Los ataúdes que eran capaces de conmover a la multitud significaban que llevaban personajes increíbles. ¿No es esa la antigua secta meta inmortal de la ciudad 100 del este? En ese momento, un ataúd negro estaba siendo llevado a la ciudad y un cultivador de la ciudad de los 100 del este murmuró en voz baja. Al ver este ataúd negro, un maestro de secta se sorprendió y luego murmuró, la antigua secta meta inmortal tiene una especificación para el entierro. Las personas que están calificadas para usar un ataúd negro son muy pocas. Para ser enterrado en un ataúd negro, la persona debe ser de una generación de gran creación y haber realizado méritos incomparables para la secta. La antigua secta meta inmortal no había tenido a alguien de una gran generación de creación durante los últimos 30.000 años. ¿Podría la persona dentro de este ataúd ser el rey demonio canú de hace 50.000 años? Un ataúd dorado elaborado con oro helado extremadamente misterioso, a. En ese momento, un ataúd dorado fue llevado a la ciudad y fue recibido con una emotiva exclamación. El país de las tortugas del gran mar del norte en realidad pagó un precio tan alto para usar el oro enfriado extremadamente misterioso como ataúd. Este es un gran gesto. No lo entiendes, dentro del ataúd está el yerno de sexta generación del rey del país tortuga. Un demonio tritón que vino del gran mar del norte sacudió la cabeza y dijo. ¿Un príncipe político es tratado también así? Alguien fue tomado por sorpresa y dijo. El tritón luego respondió, el príncipe político de sexta generación del país tortuga es un personaje insondable. Venía de una tribu de tritones, pero en realidad tenía una cuarta parte del linaje de Charming Spirit. De hecho, se transformó de una carpa a un dragón y ya había escalado la mítica puerta del dragón antes. Él no sólo es el orgullo del país tortuga, sino también el orgullo de la raza merman. Habiendo dicho esto, este demonio tritón no pudo evitar revelar una expresión de orgullo. Cuando se mencionaron las palabras espíritu encantador, muchos cultivadores se sorprendieron porque para ellos, sin importar si eran humanos o demonios, poder llevar el linaje del espíritu encantador era un asunto digno de orgullo. Charming Spirit Res era el hijo favorito del cielo. El cultivo de su primera rama podría describirse como extremadamente fácil. Incluso había personas que creían que la Charming Spirit Res era descendiente de los antiguos inmortales. También hubo algunos que se refieren a ellos como la raza divina o la raza celestial. De hecho, era un motivo de orgullo tener el linaje de algún espíritu encantador para muchas personas. A pesar de que la raza del diablo celestial y la raza inmortal fantasma no reconocieron a la raza del espíritu encantador como la raza más excelente del mundo, no podía negar que el primer emperador inmortal vino de la raza del espíritu encantador. Emperador inmortal Heuchún, pureza antigua. El clan Yefeng, Fénix Oscuro, de la tierra carmesí del sur también está aquí. Al ver a un clan llevando un ataúd de madera hacia adelante, un cultivador de la tierra carmesí del sur no pudo evitar murmurar, el clan Yefeng no había aparecido durante casi 10.000 años, pero esta vez hicieron una excepción. Escuché que el clan Yefeng no tenía otra opción. A su último antepasado solo le queda un aliento y tiene que depender de la gran cantidad de arrow bloodstones para mantenerse con vida. Pero recientemente el clan envió noticias de que las arrow bloodstones ya no podían mantener el sello incluso con una cantidad mayor, por lo que no podían permitirse el lujo de no apostar y traer a su antepasado al barco del inframundo. Un señor real que vino de la tierra carmesí del sur suspiró suavemente y explicó. Durante millones de años, cuántos personajes dominaron durante tanto tiempo, pero al final, todavía no querían morir e incluso se enterraron en el cementerio de cadáveres antiguo celestial para ser amigos de innumerables cadáveres. Por supuesto, personajes como este señor real, incluso si temían a la muerte, todavía no estaban calificados para ser enterrados en la tierra del tesoro de Feng Shua en el cementerio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 196 Persona Muerta Misteriosa 2 Capítulo 196 Persona Muerta Misteriosa 2 Dado que muchas sectas y países de la tierra carmesí del sur junto con el gran mar del norte trajeron ataúdes aquí, no hace falta decir que muchas sectas y países del gran territorio medio cerca del antiguo cementerio de cadáveres tenían aún más ataúdes. Alguien calculó sin tener en cuenta el tamaño de las sectas y el poder de los países, cada día se traían más de cien ataúdes a la ciudad del cielo antiguo, y más de la mitad de ellos eran del gran territorio medio. Incluso una herencia como la Escuela Sagrada del Pilar de Joya tampoco fue una excepción. También trajo un ataúd a la ciudad del cielo antiguo, además su descendiente Santo Niño Baoso estaba saludando personalmente el ataúd. Elaborado con madera divina, a. Al ver el ataúd de la Escuela Sagrada del Pilar de Joyas, un cultivador no pudo evitar decir, ¿quién es la persona que la Escuela Sagrada del Pilar de Joyas quiere traer al barco del inframundo? Las expresiones de muchas personas se distorsionaron cuando se trataba de la Escuela Sagrada del Pilar Joya. A pesar de que no produjo un emperador inmortal y no era del linaje del emperador inmortal, era la herencia con más físicos santos en el gran territorio medio, e incluso en todo el mundo del emperador mortal. Incluso hubo un rumor de que tenían a alguien con un físico inmortal, y que les faltaba un poco para completarlo. La Escuela Sagrada Juopelor tiene varios ancestros con gran finalización saint physique a. Me pregunto si enviarán a uno de estos ancestros al barco del inframundo o no. Dijo un maestro de secta con gran miedo. Todos sabían que en la época contemporánea, la escuela no tenía ningún saint physique de gran finalización. Pero si tuvieron varios personajes de saint physique de gran finalización que murieron en la escuela. Si pudieron revivir a estos personajes con el Underworld Board, entonces eso sería realmente demasiado aterrador. Una vez que un personaje de saint physique de gran finalización de la Escuela Sagrada del Pilar de Joya sea revivido, lo más probable es que sea una existencia en la cima del reino de Dorcho Asparagon. Una existencia tan terrible no era reprimible a menos que saliera un emperador inmortal o un físico inmortal de gran finalización. El Reino Celestial del Sur también llevó un ataúd aquí. En comparación con las otras sectas que no vinieron en secreto, el Reino Celestial del Sur era diferente. Llevaron un ataúd hasta aquí pero nadie lo había visto. Los forasteros sólo sabían que fuera de los ancianos que protegían el ataúd, también apareció el joven rey Nantian. Esta vez el Reino Celestial del Sur está actuando con un perfil tan bajo, esto es un poco extraño. Mucha gente discutía desconcertantemente el hecho de que Haddon y Southern Kingdom trajo un ataúd pero no lo reveló. Se rumorea que dentro del ataúd no están sus predecesores o sabios inmortales, sino que el divino protector de la bestia del Reino Celestial del Sur no puede aguantar más, por lo que quieren llevarlo al barco del inframundo. Un cultivador talentoso para el espionaje logró encontrar algunos secretos. Al escuchar el título divino protector de las bestias, algunas personas temblaban dentro de sus corazones. Un maestro de la iglesia dijo, los rumores dicen que esta es la segunda generación de la divina bestia protectora del Reino Celestial del Sur. Este rumor es de hecho la verdad. La primera generación de la divina bestia protectora del Reino Celestial del Sur había muerto hace mucho tiempo. Este divino protector de la bestia, según los rumores, era una bestia espiritual traída de regreso por el emperador inmortal Fei Yang, y siempre había estado solitaria sin mostrarse. Incluso con el emperador inmortal Fei Yang enseñándole el Dao para poder robar la suerte del cielo, todavía había vivido demasiado y sólo le quedaba un aliento. Dijo un gran personaje con cierto conocimiento sobre el Reino Celestial del Sur. El divino protector de la bestia del Reino Celestial del Sur siempre había sido muy misterioso, y la gente rara vez oía hablar de casos en los que apareciera. Pero no era un gran secreto que tuvieran uno. Pero para cualquier gran secta y país poderoso, así como para sus herencias, eran muy terribles hacia el divino protector de la bestia del Reino Celestial del Sur. Cualquier cosa que pudiera vivir tantos años no era en absoluto un ser simple. Si de hecho es el protector de la divina bestia, entonces tiene sentido porque el Reino Celestial del Sur mantiene un perfil tan bajo como éste. Alguien murmuró. El Reino Celestial del Sur podría existir durante tanto tiempo hasta ahora durante millones de años, y era incluso más antiguo que el Reino Antiguo Misterioso Azur y la antigua secta del Incienso de Purificación. Hasta cierto punto, esto tuvo mucho que ver con su divino protector de la bestia. Si su divino protector de la bestia realmente iba a morir de vejez, entonces esto sería un gran golpe para el Reino Celestial del Sur, e incluso podría hacer que la gente salivara de codicia. ¡Dum! 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 Contrariamente a la naturaleza discreta del Reino Celestial del Sur, el clan Jianzue llegó con fanfarria explosiva. Su caballería en medio del cielo creó rugidos atronadores mientras numerosos jinetes pasaban volando como el ejército de los cielos. Esa caballería era como una inundación hecha de acero. Cuando flotaron sobre la ciudad del cielo antiguo, innumerables personas temblaban al verlo. Las seis ramas de caballería del clan Jianzue pasaron por las nubes en el cielo con seis nobles reales líderes con un aura ondulante y un estilo extremadamente arrogante. Seis Reyes Jianzue, a. Descendiente del virtuoso monarca en Jian. Al ver a la caballería volando en el aire con su comportamiento alcista, muchas personas se molestaron mucho pero no se atrevieron a decir nada mientras el estandarte de la caballería pasaba. El Rey Seis Jianzue era absolutamente el pilar del clan Jianzue. Había un dicho que decía así dentro del clan, cuando los seis reyes no están presentes, la gran mansión está al borde del colapso. Esto era indicativo del estatus de los seis reyes en el clan Jianzue. Incluso podría vetar las decisiones tomadas por el patriarca Jianzue. Además, también era descendiente de la rama directa del monarca virtuoso en Jian. La parte más aterradora fue que pudo crear la invencible formación de los seis monarcas sabios, capaz de matar incluso a un soberano celestial. El virtuoso monarca en Jian era una existencia extremadamente poderosa. Incluso había derrotado al joven emperador inmortal Minren cuando competían por la voluntad del cielo. A pesar de que Minren asumió la voluntad del cielo al final, el prestigio de en Jian aún se extendió por los nueve mundos. El virtuoso monarca en Jian creó la formación de los seis monarcas sabios. La verdadera profundidad de esta formación dependía del control de las seis ramas. La formación del rey seis Jianzue fue incontables veces mejor que la formación de Jianzue Hou ese año. Los seis reyes Jianzue llegaron en un carruaje con un ataúd antiguo. Este ataúd era extremadamente pesado ya que era arrastrado por seis elefantes que exhalaban aire blanco de forma irregular. ¿Quién es la persona que Six Jin Jianzue está tratando de poner en un barco del inframundo? Al ver este ataúd, una persona murmuró, ¿podría ser su antepasado en monarca virtuoso en Jian? El nombre monarca virtuoso en Jian era capaz de asustar incluso a herencias antiguas y poderosas. Esta era una existencia absolutamente aterradora que sería una gran amenaza para cualquier secta y país. OM. En este mismo día, la antigua ciudad del cielo se llenó con una niebla azul que abarcaba toda la ciudad con una fina capa de seda azul. Este cambio repentino sorprendió enormemente a todos. Su primera acción cubrió inmediatamente toda la Ancient Sky City. ¿No fue este comportamiento demasiado agresivo? Pero cuando la gente vio la energía azul cruzando el cielo mientras los maestros uno por uno caminaban hacia adelante sobre un arco iris azul, ningún espectador enojado se atrevió a decir una palabra. Reino antiguo misterioso azul. Al ver a los expertos caminando sobre el arco iris azul, una persona murmuró. Dentro de la antigua ciudad del cielo, había numerosas sectas y países reunidos con innumerables expertos. Una secta que se atrevió a tomar una acción que involucrara a toda la ciudad del cielo antiguo era realmente demasiado arrogante y no puso al mundo en sus ojos. Sin embargo, después de saber qué era el reino antiguo misterioso azul, incluso las personas molestas por su arrogancia no pudieron hacer nada más que optar por permanecer en silencio. Reino antiguo misterioso azul. Una secta. Dos emperadores. En el gran territorio medio, el misterioso reino antiguo azul era una existencia monstruosa que se elevaba sobre su vasta tierra. Cualquier herencia y país tendría que sopesarse mucho antes de considerar oponerse al reino antiguo misterioso azul. Incluso los linajes del emperador inmortal no fueron una excepción. Dos emperadores inmortales fueron capital suficiente para que el reino antiguo fuera arrogante y sus discípulos siempre se consideraron mejores que los demás. A pesar de que la gente estaba molesta por ellos, tenían que aceptar el hecho de que de hecho era lo suficientemente poderoso como para actuar de esta manera. Una secta y dos emperadores, sería difícil para este tipo de reino antiguo no actuar pomposamente. Nadie sabía cuántos expertos trajo el reino antiguo, pero la gente vio a cuatro seres iluminados a lo lejos cargando el ataúd. En este reino antiguo, incluso los seres iluminados eran sólo portadores del féretro. Sin lugar a dudas, el reino antiguo también quería llevar a uno de sus sabios inmortales al barco del inframundo, por lo que, de repente, hubo muchas discusiones ruidosas por parte de grandes personajes sobre qué persona quería traer el reino antiguo al barco. Este linaje de emperadores duales no siempre dominó en todas las generaciones, pero siempre tuvieron paragones virtuosos saliendo en cada época. En ese momento, cuando el reino antiguo quería poner este ataúd en un barco del inframundo, la persona que estaba dentro era absolutamente un gran personaje. Bien podría ser el noveno ancestro del reino antiguo. Habló un rey demonio que tenía un gran conocimiento del reino antiguo misterioso azul. Viejo noveno Insuán, A. Al escuchar este nombre, sin importar si era un personaje del nivel de maestro de secta o la existencia de un alto rango de ancianos, tuvieron que respirar profundamente. El viejo noveno Insuán, aunque ocupa el último lugar, también era el más fuerte. Es una existencia que desafió incluso al emperador inmortal Tacón, A. Una persona exclamó emocionada. El viejo noveno Insuán también era conocido como el noveno ancestro Insuán. El viejo noveno Insuán vivió hacia la segunda mitad del emperador inmortal Tacón. Después de que el emperador inmortal Tacón asumiera la voluntad del cielo, finalmente comenzó a cultivar. Pero incluso cuando Tacón reinaba sobre todo, el viejo nin Insuán seguía siendo extremadamente poderoso. Su camino de cultivo fue elogiado con himnos a medida que avanzaba rápidamente durante su recorrido por todas las direcciones. Las leyendas decían que cuando el antiguo noveno Insuán tuvo algunos logros en su cultivo, incluso desafió al emperador inmortal Tacón. Pero fue golpeado por el dedo del emperador inmortal Tacón y resultó gravemente herido más tarde. A pesar de que el viejo noveno Insuán fue completamente derrotado, ganó prestigio con ello. Para cualquier cultivador, tener la calificación para desafiar a los emperadores inmortales, esto ya era una gran hazaña respetada por todos. Viejo noveno Insuán. Al final, una persona sólo pudo lamentarse con un suave suspiro. La aparición del reino antiguo misterioso Azur causó una gran presión a muchas herencias que querían que sus propios predecesores tuvieran la oportunidad de renacer. Esto estaba compitiendo contra el misterioso reino antiguo Azur por un barco del inframundo, A. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos I.L.T., capítulo del informe I.G.T., para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 197, Calamidad caída en la puerta de los nueve santos demonios, I. Capítulo 197, Calamidad caída en la nance en Teman Gate, I. La ciudad del cielo antiguo estaba hirviendo con innumerables existencias preparando sus puños mientras más ataúdes entraban a la ciudad. Estoy seguro de que todos los cadáveres de la tierra estarán luchando por los barcos del inframundo, ese será nuestro mejor momento para ingresar al cementerio en busca de tesoros. Las sectas y cultivadores que no estaban aquí para enterrar a sus predecesores se estaban preparando rápidamente y con cautela. Los que querían revivir durante la aparición de Underworld Boats estaban lejos de ser sólo cultivadores moribundos, sino también los cadáveres de la tierra, los señores del tesoro e incluso los inmortales de la tierra del cementerio. Una vez que lleguen los barcos del inframundo, innumerables cadáveres de la tierra correrán hacia ellos. Esta fue su mejor oportunidad para vivir de nuevo, ya que no sólo era la oportunidad de renacer, sino que también podrán escapar del cementerio de cadáveres antiguo celestial. También habría algunos señores del tesoro impacientes a quienes no les importaría la pérdida de millones de años acumulados en la vida útil sólo para venir y apoderarse de los barcos del inframundo. El mismo caso se aplica a los inmortales de la tierra. Sin embargo, su número era menor que el de los señores del tesoro, porque ya tienen una oportunidad de renacimiento más prometedora debido a sus venas de dragón. Entonces, cuando todos los cadáveres de la tierra y los señores del tesoro corrieron hacia los barcos del inframundo, todos los tesoros dentro del cementerio en ese momento fueron codiciados por todos. A pesar de que era un lugar extremadamente siniestro, había montones de tesoros que provocaban salivación, como metales del tesoro, minerales divinos y bosques sagrados. Más importante aún, demasiadas personas murieron en el cementerio, por lo que se entendió que quedaron innumerables tesoros de vida, pergaminos técnicos y objetos divinos. Incluso con la erosión del tiempo que causó que muchos tesoros de vida perdidos en el cementerio de cadáveres celestiales perdieran su conciencia divina y se convirtieran en chatarra, aquellos dentro de 300 a 500 años todavía son utilizables. La bolsa del universo de los cultivadores muertos en este lugar también podría contener técnicas incomparables. Para las pequeñas sectas y los cultivadores vagabundos, los pergaminos de técnicas incomparables eran mucho más atractivos que los tesoros de la vida. Milagros como estos habían ocurrido antes. Hubo jóvenes vagabundos que arriesgaron sus vidas para entrar al cementerio aprovechando la aparición del barco del inframundo y, de hecho, saquearon las leyes del emperador. Al final, se convirtieron en paragones virtuosos y crearon su propia secta y legados como grandes maestros. De hecho, un desarrollo como este ocurrió en todas las épocas. Esta fue otra razón por la cual la aparición del barco del inframundo trajo una afluencia de cultivadores al cementerio. Sabían que el riesgo de morir aquí era extremadamente alto, más del 90%, pero aún así no pudieron luchar contra la tentación y se colaron en el cementerio con la esperanza de encontrar una técnica incomparable o armas supremamente divinas. El grupo de Lille estaba sentado en el asiento de una montaña dentro del cementerio con una atmósfera tan relajada. Los espectadores desprevenidos pensarían que simplemente estaban haciendo turismo bajo este acantilado. Pero al final, este era el cementerio de cadáveres antiguo celestial. Cualquiera que entrara en este lugar, especialmente en los territorios de los inmortales de la Tierra, estaba especialmente alarmado. Incluso los Vortuos Paragons fueron extremadamente meticulosos con el miedo en un lugar así. Pero Lille era diferente. Se sentó allí como si fuera su propio patio trasero, completamente relajado y complaciente como si este no fuera el cementerio. Ver al contento Lille hizo que el grupo de Lille se sintiera aliviado ya que también estaban sentados allí. Sentada en una roca, las piernas de Lille se balancean hacia adelante y hacia atrás disfrutando de la brisa fresca con la mayor indulgencia. Este tipo realmente sabe cómo elegir un lugar. Enterrado en este lugar después de la muerte, verdaderamente una buena decisión. Lille no pudo evitar hablar sentimentalmente. Parecía como si Lille y el hombre en el ataúd fueran muy familiares dejando al grupo en silencio. Pero sentían que era algo imposible, su joven noble sólo tenía quince o dieciséis años. A los ojos de otros cultivadores, él era sólo un pequeño mocoso. Sin embargo, el anciano dentro del ataúd colgado en el precipicio debe haber estado enterrado. En este lugar durante millones de años. Vamos a otro lugar en busca de tesoros. Finalmente, preguntó Chen Baojiao. De hecho, desde que entraron, habían visto muchos tesoros metálicos bajo tierra. Sin embargo, la primera vez que vinieron fue para las transacciones y la segunda vez fue para el ceremonial de honor, por lo que no pudieron excavar ningún tesoro. No hay prisa, espera hasta que salgan los Underworld Bots. Si excavamos tesoros en este momento clave, seremos destrozados. Lille sacudió la cabeza y dijo. Chen Baojiao asintió con la cabeza después de escuchar. Ella ya estaba muy satisfecha con su Terranical Amortals ever y haven't reversing it ever. Oye, ¿no estás interesado en participar en Underworld Bots? Tal vez tengas la oportunidad de abandonar este lugar espantoso. Finalmente, Lille inclinó la cabeza y le gritó al hombre dentro del ataúd. El hombre dentro del ataúd era una existencia invencible. Ah, otras personas que se atrevieran a hablarle así estarían cortejando su propia muerte. De hecho, el grupo de Zigantank se estaba limpiando el sudor en lugar de Lille. Si el hombre dentro del ataúd se enojaba, era absolutamente capaz de aplastar a todos hasta la muerte con una sola mano. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio y no respondió a Lille. Si estás interesado puedo echarte una mano. El lugar de los 500 años ya lo ha ocupado alguien. Si quieres, ¿te daré un lugar de 300 años? ¿Qué hay sobre eso? Lille sonrió y habló con el ataúd. Al principio no hubo respuesta, pero después de mucho tiempo, el ataúd de madera se abrió y el hombre con un agujero en el pecho finalmente se sentó. Aunque tenía los ojos cerrados, todavía miraba a Lille y dijo, ¿eres del tipo que da almuerzo gratis? No. Debes saber que si realmente queremos discutir estos asuntos, todavía me debes un favor. Lille respondió con calma, pero por lástima por tu difícil momento aquí, ya soy una gran persona por no pedirte que pagues el favor. El grupo de Li Suanyan se quedó sin palabras. Esto fue un poco ridículo, ¿ah? ¿Una existencia enterrada durante millones de años le debía un favor a su joven noble? Sin embargo, en ese momento entendieron por qué esta persona los protegía. Te daré 300 años y trabajarás para mis 100 años, ¿de acuerdo? Este es un muy buen negocio, mucho mejor que estar aquí durante millones de años. Lille dijo sonriendo. No es suficiente, el hombre finalmente volvió adentro y cerró la tapa de su ataúd. Lille sólo pudo encogerse de hombros y añadió, realmente, puedes hacer muchas cosas en sólo 200 años. Por supuesto, tu herida también es muy problemática. Después de un largo momento de serenidad, se abrió nuevamente el ataúd. El hombre se sentó y le preguntó a Lille, ¿puedo vivir para otra era? Si puedo vivir para otra era, puedes poner tu precio. Estás bromeando, ¡ja! Lille luego respondió enojado, ¿crees que todavía te encontraría si supiera cómo vivir por otra generación? Prefiero quedármelo para mí, ¿quién no quiere vivir otra generación? Si puedo vivir otra generación, alcanzaré absolutamente la eternidad. El anciano del templo del dios de la guerra vivió para otra era. El hombre con los ojos cerrados miró a Lille. ¡Ja, ja! Estás hablando del viejo dios de la guerra Mu. Lille se rió Ekek, por supuesto que tenía claro este asunto. Naturalmente, sin su ayuda, Orgadmu definitivamente no habría podido dar otra era. En este punto, la multitud de Li Suanjan no pudo evitar mirar a Lille. Viviendo en otra época, esto era de hecho una leyenda. Li Suanjan estuvo aún más atenta porque había escuchado a su maestro L. Unerri hablar sobre esto. El dios de la guerra Mu del templo del dios de la guerra de hecho vivió durante otra era dentro del cementerio del antiguo cadáver celestial. Al vivir en otra era, esta posibilidad es demasiado pequeña. Me temo que no habrá otra oportunidad en esta vida. Sacudió la cabeza y continuó, el hecho de que el dios de la guerra Mu pudiera dar para otra era fue simplemente una apuesta, y en realidad pagó un precio enorme. En mi opinión, al querer vivir en otra era de esta generación, esta posibilidad es mucho menor que eliminar a todos los mocosos de los antiguos Min. ¿Puedo esperar a la próxima generación? Al oír esto, el hombre volvió a meter la cabeza dentro del ataúd. Jaja, esperar a la próxima generación. Li Ye se rió entre dientes y luego respondió, «Sólo contigo, me temo que no podrás vivir en otra era, así que ¿por qué molestarse en preocuparte si hay una posibilidad en la próxima generación?» Ya que el hombre del ataúd ya no dijo nada más. Li Ye sólo pudo encogerse de hombros y murmurar, «Esta personalidad tuya sigue siendo tan apestosa y dura como el guijarro de un pozo de estiércol». Una vez más, el grupo estaba muy asustado debido a que las palabras de Li Ye provocaron una existencia invencible, «Ah». Pero lo que los confundió es que el hombre en el ataúd no se molestó en replicar, y mucho menos enojarse, como si no hubiera escuchado lo que dijo Li Ye. «Oye, llévanos, salir es realmente demasiado problemático». En este punto, Li Ye giró la cabeza hacia el hombre en el ataúd y gritó. Tales palabras silenciaron al grupo de Lisuangan y New Fan se llenó de vergüenza. «Esta era una existencia invencible a, un soberano preeminente a, ¿quién se creía nuestro joven noble que era? ¿Un conductor de carruaje? ¿O un transportador de basura?» Quedaron atónitos en el momento porque sólo sus jóvenes nobles se atreverían a decirle tal cosa a una existencia invencible. Durante su momento de ausencia, el hombre en el ataúd extendió su mano y saludó ligeramente con su dedo. Un arco iris divino apareció inmediatamente y se extendió sobre el cementerio de cadáveres antiguo celestial hasta su frontera. En este punto, el grupo de Lisuangan perdió el control de sus cuerpos mientras caminaban hacia el arco iris divino y volaban hacia la frontera del cementerio. Esta velocidad era demasiado rápida porque volaron desde la vena del dragón del inmortal de la Tierra hasta la frontera en sólo un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegaron a la frontera, el arco iris divino desapareció repentinamente haciendo que el grupo cayera como patatas cayendo al suelo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 198, Calamidad caída en la puerta de los nueve santos demonios, 2. Capítulo 198, Calamidad caída en la nance en Demon Gate, 2. ¡Qué buen tipo! Haciéndome parecer un tonto a propósito. Li Ye murmuró después de rodar por el suelo. El grupo de Lisuangan no tuvo más que silencio. Un ser iluminado como Sigan Tang, incluso si fuera diez veces más valiente, todavía no se atrevería a hacer un comentario sobre una existencia tan invencible, pero a su joven noble no le importaba en absoluto. Estallido. Cuando el grupo tenía la intención de regresar a la ciudad del cielo antiguo, de repente alguien se apresuró y estaba extremadamente emocionado de verlos. La persona gritó y luego corrió, pero cayó al suelo antes de alcanzarlos. Al ver a esta persona, el grupo de Li Suangan quedó bastante sorprendido. Era San Yu de la antigua secta del incienso de purificación, pero lo que era aún más alarmante era que su cuerpo estaba cubierto de sangre. ¿Qué pasó? Ya estaba inconsciente mientras lo sostenían. Sigan Tang rápidamente lo trató para despertarlo. Al ver sus heridas, la expresión de Li Ye se hundió al comprender claramente que San Yu era perseguido por enemigos. Secta dios celestial, la secta dios celestial atacó el lugar de descanso de la puerta del demonio nueve santos. San Yu exclamó frenéticamente mientras jadeaba por aire. En ese momento, había más de una docena de personas descendiendo del cielo y rodearon a Li Ye en un instante. Había una energía azul débilmente escondida en sus cuerpos. Al ver que San Yu era salvado, el principal discípulo rápidamente gritó, ¿Quiénes sois? Entregue rápidamente al criminal del reino antiguo misterioso azul para evitar errores. Reino antiguo misterioso azul. Los ojos de Li Ye se condensaron mientras miraba a los diez jóvenes que tenía delante. Qué bueno que estés enterado, apúrate y entrega a este criminal. Nuestro reino antiguo misterioso azul no perseguirá que salves a este criminal. De lo contrario, todos ustedes se convertirán en cómplices y los capturaremos a todos. El discípulo de este reino antiguo misterioso azul declaró con orgullo. En sus mentes, siempre y cuando anuncian el nombre del reino antiguo misterioso azul en el gran territorio medio, ninguna herencia o cultivador les vendería algo de buena voluntad. ¿Quiénes se atrevieron a ser sus enemigos en todo el gran territorio medio? ¿Qué diablos es el misterioso reino antiguo azul? Li Ye entrecerró los ojos mirando a los discípulos que estaban delante y dijo lentamente. Esta cosa no distingue la vida de la muerte, captúralo. El discípulo inmediatamente se puso furioso y gritó enfáticamente mientras rodeaban al grupo de Li Ye. En tal lugar y bajo tal situación, matar a algunos cultivadores no necesitaba ninguna razón para los discípulos del reino antiguo misterioso azul. Simplemente no tenían miedo de que otras personas buscaran perturbar su reino antiguo. Este era el poder de una secta con dos emperadores. Cortejando a la muerte. Li Ye entrecerró los ojos y sacudió ligeramente su cuerpo y corrió hacia adelante. Hermano mayor, cuidado, su formación de espada es muy feroz. Sang Yu rápidamente le recordó a Li Ye con un grito. Si no hubiera escapado antes con el caldero diamante violeta protegiendo su cuerpo, habría muerto bajo las manos de estos diez discípulos misteriosos azul. A pesar de que los diez que estaban delante no se habían cultivado durante mucho tiempo, su formación de espada era muy feroz como una bestia poderosa. Ruidos de bang 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 resonaron en el aire. Antes de que Sang Yu pudiera terminar de hablar, ya resonaron gritos patéticos cuando los discípulos misteriosos azul fueron golpeados volando mientras los sonidos de sus huesos rotos infundían miedo en los corazones de los oyentes. Li Ye no utilizó ninguna técnica ni ley de mérito. Su cuerpo avanzó a través de los tesoros de la vida y las técnicas. Una vez golpeado por el físico divino supresor del infierno, todo se hizo añicos de inmediato. Los discípulos misteriosos de Azure como sacos de arena fueron derribados por Li Ye. Muchas flores de sangre en flor brotaban cada vez más alto en el aire. Era especialmente hermoso cuando caían. Los discípulos de Azure misterios ya no se movieron después de que tocaron el suelo porque todos los huesos de sus cuerpos estaban rotos. Bajo el impacto del físico divino, sería un milagro si lograran sobrevivir con un cultivo tan superficial. El reino antiguo misterioso de Azure no es una mierda. Li Ye se desempolvó ligeramente el cuello y dijo con calma. San Yu, con la boca aún abierta, tuvo que recordar sus palabras. Su aprehensión fue completamente redundante. La secta dios celestial obtuvo el respaldo del misterioso reino antiguo Azure. Li Suanjan estaba más preocupado que nadie desde que el área de descanso de Nanse en Dimenguer fue atacada por la secta dios celestial. El reino antiguo misterioso Azure no es nada. Atreviéndose a oponerse a mí, incluso la secta inmortal elevada todavía sería masacrada. Li Ye entrecerró los ojos y dijo lentamente, Ven, volveremos a la ciudad del cielo antiguo y nos ocuparemos de ellos. Hermano mayor. El herido San Yu rápidamente llamó a Li Ye y dijo, El hermano mayor tú me dijo que si me encuentro con el hermano mayor, debo decirte que no regreses a la ciudad del cielo antiguo, sino que encuentres un lugar para refugiarte. Primero. La secta dios celestial trajo muchos nobles reales, además, el reino antiguo también llevó un ataúd. Escuché que su antepasado podría estar allí. Si el hermano mayor regresa a Ancient Sky City, me temo que el reino antiguo no te dejará ir. El hermano mayor tú imploró que el hermano mayor debería evitar el viento frontal en este momento. San Yu pudo escapar gracias a la ayuda de Tubuyu. Tubuyu quería que San Yu huyera solo para poder encontrar a Li Ye y advertirle que no regresara a la ciudad del cielo antiguo para encontrar su muerte. El antepasado del reino antiguo misterioso de Asure, podría ser que los nueve ancestros Insuan hubieran llegado. Los nueve ancestros de Insuan eran definitivamente personajes aterradores, especialmente el viejo noveno Insuan. Las leyendas decían que desafió al emperador inmortal Tacón. Aunque perdió, ganó prestigio y fama con ello. Joven noble, si los nueve ancestros Insuan realmente vinieron, es mejor dar un paso atrás. En este momento, Li Suan-Yan perdió sus colores. Le preocupaba que el área de descanso de Nan-Sentimengue fuera atacada más que nadie, pero si los nueve ancestros Insuan realmente vinieran, estaba aún más preocupada por la seguridad de Li Ye. Había oído hablar de las leyendas de los nueve ancestros de Insuan. Cualquiera de ellos sería imbatible, a menos que viniera el élder-Yan de Nene-Sentimengue, de lo contrario, nadie podría detener estas existencias. Cui-Ng Suan-Mine Ancestors no son nada. Li Ye dijo sin preocuparse, atrévete a matar a mi gente, ni siquiera menciones a los nueve ancestros de Insuan, incluso si el emperador inmortal Insuan todavía está vivo o el emperador inmortal Sandao revive, todavía haría que el reino antiguo pague. Un gran precio. Con eso, sus ojos se volvieron feroces mientras su intención de batalla se elevaba hacia el cielo con una dominación incomparable. Todos quedaron impactados por tal declaración. Incluso si el emperador inmortal Insuan todavía está vivo o el emperador inmortal Sandao revive, atreviéndose a desafiar tales existencias, qué dominante y confiado era esto. Ven, iremos a matarlos a todos. Li Ye gritó con la mayor arrogancia. Matar. Dentro de Ancient Sky City, estalló una batalla con Mav Treasures y armas elevándose por todo el cielo mientras la magia barría el horizonte en forma de innumerables rayos multicolores. Rugidos y cánticos de batalla junto con gritos lastimeros, todos entrelazados, causando que toda la ciudad del cielo antiguo entre en pánico. Los cultivadores del mundo no estaban familiarizados con la guerra y los asesinatos por diferentes intereses. De hecho, en la antigua ciudad del cielo había matanzas todos los días, pero una invasión a gran escala del área de descanso de una secta era algo muy raro. La antigua ciudad del cielo en el gran territorio medio no pertenecía a ninguna secta o país. Muchas potencias equilibraron la situación en esta ciudad, y muy pocas deseaban ver una batalla a gran escala contra otra secta. Un asunto así era demasiado arrogante y desconsiderado con el resto del mundo, y cegaramente provocaría animosidad por parte de todos los demás. Pero hoy, la secta Dios Celestial dejó de lado todas las precauciones y, sin previo aviso, atacaron la gruta celestial de la puerta del demonio de los nueve santos, sorprendiendo a todos los cultivadores dentro de la ciudad del cielo antiguo. Este asunto sucedió demasiado repentino para que muchas personas pudieran responder a tiempo. También fue demasiado irracional invadir la Nansen Demon Gate en la Ancient Sky City. ¿Estaba loca la secta Dios Celestial? En sólo un segundo, innumerables grandes sectas y países poderosos junto con herencias secretas siguieron este asunto cuidadosamente. Muchos nobles reales aparecieron alrededor de la gruta celestial de Nansen Demon Gate sólo para ver esta batalla. Seish Reyes Hyansu, joven rey Nantian, descendiente de la Tierra Sagrada del Dios de la Espada, Santo Niño Baosu. Innumerables grandes personajes parecieron observar esta batalla desde lejos. Matar. Los expertos de Nansen Demon Gate formularon una vez más una contraofensiva, pero fueron rechazados por la secta Dios Celestial. Su resistencia había fracasado una y otra vez. Hoy, destruiremos la gruta celestial de Nansen Demon Gate. Como descendiente de la secta Dios Celestial, Dachal Shentian rugió locamente como vanguardia e inmediatamente mató a más de una docena de los expertos de Nansen Demon Gate. En este momento, sus ojos estaban enrojecidos por la sed de sangre y sacó todas sus técnicas y fuerza mientras llevaba un impulso invencible. Su túnica estaba manchada de rojo por la sangre, la sangre de los discípulos de Nansen Demon Gate. Dachal Shentian está masacrando como loco. Al ver su salvajismo, un espectador murmuró. Los pocos genios más jóvenes como el joven Rey Nantian y el niño Santo Baosu observaban cuidadosamente cada movimiento de Dao Chil Shentian. El joven Rey Nantian estaba aún más concentrado porque era el orgulloso hijo del cielo. Dachal Shentian era un santo destino nato, mientras que el joven Rey Nantian era un santo rueda nato. Ambas aptitudes innatas eran iguales y no estaba claro quién era más fuerte. Hasta el momento de la vida o la muerte, ¿quién sabía cuántos movimientos secretos ocultaban? Hoy, cuando Dao Chal Shentian ataca ferozmente como un tigre dejando su montaña y su dragón emergiendo del mar, sin duda, este fue el mejor momento para que el grupo del joven Rey Nantian observara al cultivador y los medios de Dao Chal Shentian. Matar, Dao Chal Shentian gritó locamente cuando las manchas de sangre en su túnica alimentaron aún más su sed de sangre. Dao Chal Shentian finalmente encontró un lugar para desahogar sus quejas. Un cultivador murmuró después de ver la ferocidad de Dao Chal Shentian. Al escuchar esto, muchos espectadores comprendieron de inmediato que la crueldad de Dao Chal Shentian se debía a la humillación de ese día. No hace mucho, lo obligaron a arrodillarse y declararse culpable ante Liye. Hoy, cuando la secta dios celestial estaba atacando la puerta del demonio nueve santos, Dao Chal Shentian quería desatar toda su ira en esta batalla. Quería matar a todos sus enemigos para teñir la vergüenza de ese día. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 199, Batalla Sangrienta, 1. Capítulo 199, Batalla Sangrienta, 1. No hay nada difícil en destruir la gruta celestial de Nansen Dimengate, en el campo de batalla, otro joven prodigio se rió sin piedad y desató todas sus imparables técnicas de emperador. Este joven era He Konghian, discípulo de Trampolantines Mountain. Después de la pelea con Liye en la calle antigua ese día, He Konghian comenzó a apoyar a Dao Chil Shentian y ni siquiera le importó usar su posesión del emperador para luchar contra Liye, pero antes de que pudiera hacer algo, recibió una buena paliza. El viejo del sombrero de papel. Como discípulo del linaje de un emperador inmortal, He Konghian se sentía superior a los demás. Después de dejar la montaña, siempre había tenido un aire orgulloso, pero fue golpeado duramente delante de todos. A pesar de que no podía permitirse el lujo de convertirse en enemigo de ese anciano, podía enemistarse con la Puerta del Demonio de los Nueve Santos, la antigua secta del Incienso de Purificación e incluso Liye. Por lo tanto, le echó toda la culpa a Liye. Entonces, cuando la secta Dios Celestial maniobró contra la Puerta del Demonio Nueve Santos, He Konghian se unió al campamento de la secta Dios Celestial para apoyar a Dao Chil Shentian sin ninguna vacilación. ¡Bam! 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 En medio de este momento, los expertos de ambos lados lucharon desde el suelo hasta el cielo con espadas divinas moviéndose en el aire cortando la tierra. Si la Ancients Kasserin no estuviera protegida por una generación de invencibles, habría sido destruida por ellos mucho antes. Viejo Chi, ya eres viejo y ya no podrás hacerlo más, del lado de la secta Dios Celestial, Wang Senjian con un impulso imparable luchó contra la Puerta del Demonio Nueve Santos Chi Yun. A pesar de que Chi Yun era uno de los cuatro ancianos supremos y también un santo antiguo experimentado, no pudo obtener un atisbo de ventaja contra Wang Senjian y fue rechazado repetidamente. ¡Abre! El Anciano Yun de la Puerta del Demonio de los Nueve Santos rugió ferozmente queriendo romper con sus discípulos más elitistas, pero fue disuadido por los ancianos de la secta Dios Celestial. Esta vez la secta Dios Celestial vino preparada. Fuera de un santo antiguo máximo como Wang Senjian, la secta Dios Celestial también tenía otros dos ancianos uniéndose a la refriega. Bloquearon el camino del Anciano Yun, dejándolo incapaz de romper la trampa. Sang, en el otro lado, los sonidos de la espada sonaron continuamente mientras los rugidos del dragón también llegaban al cielo. La fuerza del ser iluminado de Tubuyu brota con su espada del dragón volador con la intención de batalla capaz de castigar el cielo. Cada uno de sus movimientos de espada fue completamente fatal. Al ver cuán feroz era Tubuyu, no sólo los expertos de la secta Dios Celestial sino también muchos maestros de secta y señores reales junto con los monarcas demonio que estaban a un lado quedaron asombrados. ¿Es esa la fórmula del dios de la guerra en las leyendas? Al ver a Tubuyu actuar, un señor real de la última generación murmuró, un insecto que pierde sus cien patas aún vive, la antigua secta del incienso de purificación es realmente digna de su linaje de emperador inmortal. Después de decaer durante tanto tiempo, todavía tenía algo de poder del emperador. A pesar de que Tubuyu era nada menos que extraordinario, aún así no podía cambiar el gran esquema. Tenía que proteger al grupo de Ku Daoli y también ayudar a los discípulos de Nansen Dimenged a repeler al enemigo. Su fuerza por sí sola era insuficiente para proteger a todos. Dio a Ku Daoli junto con los jóvenes discípulos de Nansen Dimenged para atravesar las barricadas varias veces sin ningún éxito. Auge, una fuerte explosión final resonó y la gruta celestial de la puerta del demonio de los nueve santos no pudo aguantar más y fue destruida. Los enemigos que gritaban atravesaron la entrada y cargaron hacia la gruta celestial. Abre la formación, coloca la piedra de formación. Chi Jun ordenó rugientemente. Con sus instrucciones, la gruta celestial una vez más lanzó un rayo brillante hacia adelante mientras los discípulos de Nansen Dimenged activaron una vez más la piedra de formación y agregaron una gran cantidad de jades refinados para restaurar el daño de la gruta celestial. Incluso esto no fue suficiente para compensar la situación perdedora ya que la Nansen Dimenged retrocedía continuamente. La Nansen Dimenged había perdido su moral. Ah, a menos que haya refuerzos, de lo contrario no podrían retener esta área de descanso. Al ver la gruta celestial rota, un maestro de secta se lamentó con un suave suspiro. ¿No está Li, la diosa de Nansen Dimenged, también en Ancient Sky City? ¿Qué pasa con ese extremadamente arrogante Li Ye? ¿No apareció recientemente también? Al ver la pérdida de impulso de la Nansen Dimenged, un cultivador preguntó desconcertado. Una vez que Li Ye fue criado, muchas personas se miraron entre sí. Este niño era tan arrogante e incluso intimidaba a Dao Chao Shengdian antes. Incluso alguien del nivel Dao Chao Shengdian no tuvo más remedio que arrodillarse en público y ser obligado a confesar. ¿Cómo es que este niño caóticamente arrogante no ha aparecido todavía ni siquiera en este momento? Nansen Dimenged es sólo una secta menor, pero aún así se atreve a ser presuntuoso. En un momento en que todos estaban en silencio, un carro de bronce apareció en la parte superior de la gruta celestial de Nansen Dimenged. Un anciano estaba parado encima del carro de bronce exudando su aura azul extremadamente espesa flotando alrededor de su cuerpo como un dragón. El carro de bronce debajo del anciano no era tirado por bestias voladoras sino por cuatro sementales de bronce. Los cuatro sementales de bronce eran extremadamente vibrantes, como si estuvieran vivos. Además, este carro de bronce era extremadamente antiguo más allá de la antigüedad. Este carro de bronce fue diseñado para la batalla. Su cuerpo estaba cubierto con innumerables agujeros de flechas y marcas de cuchillas. Sólo una mirada y uno sabría inmediatamente que este carro había pasado por innumerables campos de batalla. Un dragón enrollado fue tallado a su derecha y un rey dios fue tallado a la izquierda. Delante había un kilín y detrás un tigre blanco. Cualquiera de estos seres había perdido sus colores, despojados de los colores de la vida. En este punto no eran más que decoraciones. El anciano rodeado por la energía azul que estaba sobre el misterioso carro de bronce era extremadamente poderoso. En lo alto, abarcando a todos, su imponente aura captó todo lo que sucedía sin perderse nada. In Suan Yuan. El monarca tortuga del lago dragón volador reconoció a este anciano, y su expresión disminuyó enormemente mientras pronunciaba. In Suan Yuan. Hermano menor real del rey mortal del reino antiguo misterioso Azur. Al escuchar este nombre, un maestro de la secta Demon Monarch de la última generación respiró hondo y murmuró. Este es un santo de la restauración del cielo, a, una vez que alcance el soberano celestial, masacraría absolutamente a cualquier oponente del mismo nivel. Otro Demon Monarch que conocía los antecedentes de In Suan Yuan luchó por dejar salir estas palabras. El reino de los santos antiguos se dividió en lo siguiente, de menor a mayor, pequeño santo, joven santo, gran santo. El pico más alto era un santo antiguo, y una vez superado, este fue el comienzo del reino soberano celestial. Sin embargo, los cultivadores en el reino de los santos antiguos que tienen cinco palacios del destino se llamarían santos de la restauración del cielo. Esta existencia era mucho más aterradora que la de un gran santo. Un santo de la restauración del cielo, incluso cuando su cultivo real era solo del nivel de pequeño santo, todavía podían matar a un gran santo. En este punto, muchas personas se miraron en secreto. Un santo de la restauración del cielo como In Suan Yuan luchó presidía personalmente este lugar era simplemente para ayudar a la secta Dios celestial en esta batalla. Entonces todos entendieron que la secta Dios celestial se atrevió a aceptar la animosidad del mundo y atacó la gruta celestial de la puerta del demonio nueve santos porque estaban llenos de confianza. La secta Dios celestial y la puerta del demonio nueve santos fueron las grandes sectas clasificadas en primer lugar en el gran territorio medio. Ambos lados eran muy familiares en fuerza, y la secta Dios celestial no atacaría imprudentemente la puerta del demonio de los nueve santos porque no estaban seguros de la victoria. Pero, una vez que tuvo el apoyo tanto de Trample Antines Mountain como del reino antiguo misterioso Azur, este ya no era el caso. Trample Antines Mountain era el linaje del emperador inmortal más nuevo, y el poder de su emperador aún estaba floreciendo. No hace falta decir que el reino antiguo misterioso Azur era una existencia de una secta y dos emperadores. A menos que apareciera el templo del dios de la guerra, muy pocas grandes sectas y países se atrevieron a oponerse a este reino antiguo en el gran territorio medio. Me temo que se acabó para Nansen Timenguer en esta era. Podrían ser la segunda gran secta en caer después de la antigua secta del incienso de purificación. Al ver a Enzuan Yohane junto a la secta Dios celestial, el corazón de un maestro de secta se hundió y no pudo evitar sentir simpatía. Con la ayuda de dos linajes del emperador inmortal, especialmente uno tan monstruoso como el reino antiguo, el aura ardiente de la secta del dios celestial atravesó el cielo. Como nueva secta en ascenso, cegaramente se desarrollará continuamente. Incluso si la Nansen Timenguer se opusiera, sería como si estuvieran buscando su propia desaparición. Atreverse a oponerse al misterioso reino antiguo sur, no es sólo cortejar a la muerte. Al ver a Enzuan Yohane, las grandes sectas y países que tenían grandes relaciones con la Nansen Timengate sólo podían esperar y ver. Con Enzuan Yohane aquí, significaba que el reino antiguo apoyaba plenamente a la secta Dios celestial. Antes, cuando la Nansen Timenguer estaba en problemas, había algunos aliados que querían ayudar, pero después de ver a Enzuan Yohane, estos maestros de secta y señores reales rápidamente disiparon esta noción de sus mentes. Aunque los aliados son muy queridos, convertirse en enemigo del misterioso reino antiguo sur significaba cortejar a la muerte, e incluso podría provocar una calamidad que destruyera la secta. En un momento tan clave, no importaba que fueran aliados, nadie estaba dispuesto a provocar una existencia monstruosa como el reino antiguo sólo para ayudar a la Nansen Timengate. Escuché que ese año en Edol and Fasted Ridge, Li Ye se opuso al príncipe celestial Inzuan. Dado que la Nansen Timenguer apoya tontamente a la antigua secta del incienso de purificación, ¿cómo puede el reino antiguo perdonarlos? En este punto, algunas personas con intenciones ocultas dejaron salir deliberadamente ese mensaje para incitar más inquietud y caos. Al escuchar tal chisme, un maestro de secta cambió su expresión para decir, ese chico Li es tan atrevido como el cielo, incluso se atreve a convertirse en enemigo del reino antiguo, ¿no es sólo buscar su propia muerte? Esta puerta antigua del incienso de purificación, Suspiro, no está haciendo un buen trabajo controlando a su discípulo. Una oveja negra así debería ser expulsada, de lo contrario provocará un desastre que destruirá la secta. ¿Qué tiene de especial ese mocoso Li? Sólo confía en que el emperador inmortal Minren deje atrás la posesión del emperador para pasear con arrogancia. HMPH, en el momento en que hay una pelea real, un joven como el que sólo toma prestado el poder del tigre no es más que una tortuga con la cabeza en el caparazón, sin atreverse a salir. Cuando Li y Ye creció, innumerables jóvenes cultivadores se molestaron, especialmente aquellos que creían que eran los mejores. Sólo un pedazo de basura favorecido por Li Suanyan y Chen Baojiao, esto realmente no tenía ningún sentido. Algunos jóvenes prodigios, al ver que la secta dios celestial tenía el respaldo de la montaña Trampolantines junto con el reino antiguo, por lo que cegaramente florecerán, aprovecharon esta oportunidad para decir buenas palabras sobre la secta dios celestial para complacer al niño Dao Shentian. Sí, ese mocoso es sólo un desperdicio confiar en la posesión del emperador para fanfarronear. Sin el arma del emperador, él no es nada. ¿Cómo puede una basura como el tener las calificaciones para oponerse a Dao Chao Shentian? Bah, ni siquiera es digno de llevar los zapatos de Dao Chao Shentian. Los cultivadores más jóvenes querían aguantar, por lo que hablaron muy alto como si temieran que Dao Chao Shentian no pudiera escucharlos. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 200, Batalla Sangrienta, 2. Capítulo 200, Batalla Sangrienta, 2. Sí, ahora la nance en Temenguer perecerá, y ese mocoso no se atrevería a tirarse un pedo ruidosamente en este momento dondequiera que se esconda. HMPH, si se atreve a venir aquí, entonces el hermano mayor Sentian cegaramente lo matará con un solo movimiento. La cantidad de aduladores no fue poca. Por supuesto, muchos nobles reales y maestros de secta despreciaban a estos aduladores. Pero no podía negar que con el respaldo de los dos grandes poderes, la secta dios celestial cegaramente prosperará como el sol en pleno mediodía. AUGE. En este momento, Chiyun finalmente perdió ante Wang Senjian y fue derribado por un golpe mientras escupía sangre locamente. Wang Senjian luego se burló fríamente y dio un paso vacío para perseguirlo justo detrás. MATAR. En este momento, la moral de los discípulos de la secta dios celestial estaba alta con un impulso imparable mientras que el discípulo de Ninesen de Manguet seguía retirándose con muchos heridos y muertos. Esta situación se había deteriorado y era extremadamente difícil revertir la tendencia. Jaja, ya casi ha terminado para Nanceen de Manguet. Oponerse a la secta dios celestial y al reino antiguo misterioso azur cegaramente no terminará bien. Al ver a los discípulos restantes de Nanceen de Manguet sin ningún lugar a dónde ir, algunos cultivadores sonreían felices. Estos aduladores comenzaron a hacer comentarios fríos y sarcásticos, algunos incluso se burlaban burlonamente. De hecho, no todos querían ver la ascensión de la secta dios celestial. Pero esta ya era una conclusión inevitable. El antepasado de la secta dios celestial era un general bajo el emperador inmortal Tacón, por lo que cegaramente contaban con el apoyo de Trampolamptiness Mountain. Ahora, después de ascender al reino antiguo, esto fortaleció su inevitable ascenso. Quizás en esta generación, la secta dios celestial realmente se convierta en un verdadero reino. Jaja, ah, ¿dónde se esconde ahora ese mocoso altivo y arrogante de Lee? La puerta del demonio de los nueve santos no durará mucho, y los mocosos de la antigua secta del incienso de purificación de allí también terminarán pronto. Ah, el pequeño Lee probablemente está muy asustado y se esconde debajo de la falda de su madre sin atreverse a salir a... Un joven prodigio estaba muy contento y se echó a reír a carcajadas. Estallido. Pero después de que las palabras de este joven prodigio salieron a la luz, una sombra con una velocidad incomparable se lanzó hacia adelante haciéndolo volar en el aire mientras la sangre brotaba como un majestuoso manantial. Todos los que estaban cerca escucharon claramente los sonidos nítidos de los huesos rotos. Cuando este prodigio cayó al suelo, ya no respiraba porque estaba muerto en el acto. ¿Qué pasa con la antigua secta misteriosa Azur? ¿Crees que una secta tan pequeña como esta podría asustar a tu abuelo? En ese momento, una voz pausada sonó cuando Lee y le dio un paso adelante con una conducta fría y animada mirando a la multitud. Lee y le, ese mocoso de la antigua secta incienso de purificación. Al ver la repentina aparición de Lee y le, todos no pudieron evitar alarmarse. El cultivo de Lee y le no importó. La posesión del emperador en su mano por sí sola fue suficiente para hacer que la gente temiera. Lee y le. Después de ver su aparición, Dao Chao Sentian gritó con un rugido lleno de ira y animosidad. Seguido de su rugido estaba el aura de un paragón virtuoso disparándose hacia el cielo. De repente, toda la energía de su sangre se canalizó hacia lo alto del cielo. Dao Chao Sentian deseaba poder beber la sangre de Lee y probar su carne, desollando su piel. Nunca podría borrar la humillación con sangre a menos que matara a Lee. Entonces, justo cuando apareció Lee, inmediatamente gritó y sacó su tesoro de vida paragón virtuoso para apuntar directamente a Lee, queriendo matarlo antes de que tuviera la oportunidad de eliminar la posesión del emperador. Una antigua secta del incienso de purificación en declive, sólo que la posesión de un emperador no es una mierda. Mientras Dao Chil Sentian corría hacia adelante, He Conghian también gritó y sacó su piedra de entintar con su poder de emperador rodante inmediato. Dao Chao Sentian y He Conghian tuvieron el mismo pensamiento y ambos atacaron al mismo tiempo, queriendo darle a Lee y a un golpe mortal sin la posibilidad de eliminar la posesión de su emperador. Largarse. Antes de que el virtuoso Paragon Love Treasure de Dao Chao pudiera derribar, el Jin y el Yang separados junto con los seis Dao que culminaron en una espada que atravesaba el cielo cayeron con un clan. Con sólo un golpe, repelió el tesoro de vida virtuoso Paragon. El grito de una espada que derribaba el cielo como una cascada inundada desde arriba descendió directamente creando la formación de las seis espadas Dao y en un instante atrapó al niño Dao Sentian en su interior. «Oponiéndose a mi secta Dios Celestial, tu puerta del demonio nueve santos seguramente desaparecerá», Dao Chao Sentian atrapó su tesoro de vida y gritó. En este momento, su tesoro de vida cuelga sobre su cabeza y su energía alcanzó las constelaciones de Osa y Buella arriba. Li Suan Yan, naturalmente, no les daría a Dao Chilx Sentian y He Conghian la oportunidad de atacar a Li y Ye juntos, por lo que su Six Dao Sword inmediatamente cortó directamente hacia Dao Chilx. «Sólo un perdedor anterior contra mí no puede alcanzar la cima. Li Suan Yan exclamó fríamente como los fríos y dominantes albaricoques en medio de la nieve. Matar. Ser despreciado así por Li Suan Yan hizo que Dao Chao explotara de ira. Gritó y soltó su tesoro de vida hacia adelante. Li Suan Yan también rugió mientras su espada de los seis Dao atravesaba el cielo para formar una formación de espada que atrapaba el cielo y la tierra junto con el yin y el yang. Cuando aparecieron los ruidos metálicos de la espada, el ciclo de reencarnación de los seis Dao atravesó todo. Li Suan Yan empuñando la espada de los seis Dao tenía un aura opresiva celestial. Con su formación de espada barriendo el cielo, Da Chilx Sentian todavía estaba en desventaja incluso con su Virtuous Paragon Love Treasure. Uno tenía que saber que la espada de los seis Dao era mucho más fuerte que un tesoro de vida virtuoso Paragon. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, la piedra de entintar en la mano de He Conghian surgió con un diluvio del poder del emperador y se convirtió en la palabra subyugar, e inmediatamente se sintió como si un emperador inmortal atacara con su lanza. La subyugación de un emperador inmortal sacudió el cielo y la tierra causando que el cielo y las nubes perdieran sus colores mientras todos los seres se postraban en adoración. Los celestiales de arriba inmediatamente perdieron sus destellos. Sang. El sonido de la cítara apareció cuando Li Ye comenzó a tocar su antiguo instrumento. El poder del emperador se intensificó convirtiéndose en una espada celestial que colgaba sobre los nueve cielos. Un golpe para destruir los seis Dao y un golpe para colapsar el yin y el yang. Auge. Se produjo otra fuerte explosión que hizo temblar toda la ciudad del cielo antiguo. Una espada contra una lanza, golpe tras golpe a lo largo de millones de millas, creando chispas de fuego que eran más cegadoras que incluso el sol en el cielo. Como si sol tras sol explotaran por los impactos. Mientras los poderes del emperador arrasaban sobre la antigua ciudad del cielo, las piernas de innumerables personas se debilitaron al sentarse sobre sus traseros. Bajo el poder del emperador, incluso los seres iluminados temblaban de miedo. Otra vez. Después de un golpe fallido, el arrogante Hikon Hian rugió enojado e impulsó la piedra de entintar causando que todas las tintas del interior se convirtieran inmediatamente en la palabra subyugar. Todo el poder restante del emperador se fusionó bajo este único ataque. Sang Li Ye tocó la cítara una vez más sin reprimir nada. Cuando las melodías desatendidas alcanzaron el cielo, todo el poder de su emperador surgió hacia adelante creando una enorme espada celestial una vez más. Auge. La lanza de batalla luchó contra la espada celestial en las nueve capas del cielo. Golpe tras golpe antes de que la lanza finalmente se hiciera añicos junto con la espada celestial rota. Bajo esta colisión, estrellas tras estrellas en los nueve cielos se desmoronaron. Cuando los poderes restantes del emperador descendieron a la antigua ciudad del cielo, numerosos cultivadores ya no pudieron quedarse quietos. Esta competencia estaba fuera del horizonte, pero los restos de los poderes del emperador que caían aún eran extremadamente horribles. Manivela. El sonido de la piedra de entintar al romperse resonó. Sang y la antigua cítara de Li Ye también perdió tres de sus cuerdas. Después de que ambos lados utilizaron todos los poderes de su emperador, no quedó nada ya que las una vez invencibles posesiones del emperador se convirtieron en objetos mortales que ya no llevaban el aura del emperador. Ambos bandos fueron muy feroces e inmediatamente utilizaron las posesiones del emperador desde el comienzo de la batalla, y simplemente no atesoraron estos invaluables artículos del emperador. Esto sorprendió a todos los espectadores. Estas eran herencias verdaderamente del emperador inmortal, ni una pizca de vacilación en usar las posesiones del emperador como si no valieran nada. Tal audacia y acciones lujosas sólo podrían ser tomadas por discípulos de la herencia del emperador inmortal. Matar. En este momento, el grupo de Chen Baojiao, Zigantang y Niu Feng también se habían unido al campo de batalla. Chen Baojiao corrió directamente hacia los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación, queriendo salvar a estos jóvenes. Zigantang, por otro lado, rugió con majestuosa grandeza y se dirigió directamente hacia un anciano de Nanse en Demon Gate. Niu Feng inmediatamente salvó a Chiyun de su precaria posición y luego inmediatamente usó sus tentáculos para atrapar a más de una docena de discípulos de la secta Dios Celestial y se los tragó. Tal ferocidad dejó a muchos discípulos de la secta Dios Celestial atemorizados con las piernas temblando, sin atreverse a acercarse a Niu Feng. Pequeño demonio, acepta tu muerte. El orgulloso Hikongian no podía aceptar el hecho de que incluso gastando la posesión del emperador, todavía no era suficiente para matar a Li Yi Yi. Usando su armadura y cambiando su mano por una palma imperial capaz de reprimir dragones, apuntó directamente hacia Li Yi Yi. —¡Qué suicida! Li Yi Yi sonrió. Atacar con la mano desnuda significaba que Hikongian simplemente no veía a través de su físico divino supresor del infierno. Li Yi Yi sin ningún movimiento o transformación mostró su cuerpo. Cuando surgieron ruidos, su cuerpo se estrelló directamente hacia adelante. Era la más poderosa de las armas, como un dragón tiránico. Bang. Incluso la ley de un emperador no fue suficiente para contrarrestar el físico divino supresor del infierno. El hombro de Li Yi Yi se estrelló fuertemente contra el cuerpo de Hikongian. Aparecieron sonidos de crack de manivela cuando la armadura de Hikongian fue aniquilada en el acto, seguidos por sonidos de huesos rotos mientras todo su cuerpo volaba hacia atrás y brotaba sangre locamente. Li Yi Yi no mostró ninguna piedad cuando saltó en el cielo y sustancialmente cayó directamente como mil montañas justo sobre el Hikongian volador. Tesoro abierto. Con la muerte ante sus ojos, Hikongian gritó y de repente había una caja larga frente a él. Se abrió seguido de un sable volador inmediato que atacó hacia adelante. La velocidad del sable volador era incomparable. Esta espada era como la luna creciente en el cielo nocturno, bonita y coqueta pero fríamente severa. Auge. El ataque de Li Yi Yi fue recibido por el sable cortante que resultó en una fuerte explosión. Se derramó sangre cuando Li Yi Yi fue cortado por el sable volador. Incluso su cuerpo fortificado fue cortado dejando un corte profundo que revela huesos desnudos. Este sable volador tenía un origen notable, pero el físico divino supresor del infierno no era sólo para mostrar. Se escuchó un clank. No importaba que le cortaran el cuerpo, lo que al final salió volando seguía siendo el sable volador. Este sable volador con su origen aterrador todavía estaba reprimido bajo el físico del Yi Yi y se volvió opaco sin ningún brillo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible.